Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 24. Marengo. Renuncia. No poseo nada de rubí. Marengo. Por. Inyossi. La valentía y el miedo se sincronizaron como un enlace iónico. Uno no podría existir sin el otro. Demasiada valentía llevó al miedo de debilitarse, y demasiado miedo llevó a la búsqueda audaz de volverse fuerte. Juntos, en perfecta armonía, crearon un guerrero dispuesto a luchar por los que apreciaban, empujando la debilidad en el barro ya que el vínculo con sus amigos importaba más que la probabilidad potencial de muerte. Nora Valkyrie temía por la vida de sus amigos, cada pesadilla, cada terror nocturno, cada recuerdo que podría terminar siendo el último. Anudó su alma llorosa en un abrazo helado donde el calor nunca alcanzó, pero esa desesperación eterna la llevó a ser convincente. Tener confianza. Valiente. La valentía creó historias, imaginaciones salvajes más allá del reino de la normalidad donde los niños se iban a la cama felices. Le permitió a alguien fingir, hacer lo imposible en un mundo lleno de monstruos. Hacer que la magia suceda en un entorno desprovisto de creatividad, para despertar con una sonrisa. Solo que esta vez, frente a probabilidades increíbles, sin nadie que la ayudara, Nora adoptó otra emoción para apoyarla en combate. Audaz. Valentía, miedo y audacia, el epítome de caminar en una tormenta furiosa, pero Nora Valkyrie no solo bailó bajo la llovizna con los brazos abiertos, sino que domó la fulminación con una sonrisa de un millón de vatios. Ser posiblemente golpeada por un rayo de megavatios no la asustó, ni en lo más mínimo. Ella retosaba en la compañía ionizada. Su alma lo abrazó con vibrante vitalidad. Los electrones bailaban como magia en el aire, golpeando el mismo lugar dos veces, y las células cargadas eléctricamente suministraban energía cruda y natural a un par de piernas. Ligning tenía la notoria costumbre de ser conocida como una impredecible, ruidosa, peligrosa, un presagio y, sobre todo, una fuerza caótica de la naturaleza. Todo lo que era, una lección crowbranuen, un espantapájaros en un campo de batalla ventoso, pronto aprendería de la manera difícil con un puño caliente, descargando con la misma ferocidad de un impulso de alto voltaje. Arvinger obstaculizó una cruz ionizada. De 0 a 60 en una fracción de segundo, Crow luchó contra la fuerza impulsora imprevista detrás de un puño de alto impacto, apretando los dientes por una ola de estática puñalando su cuerpo. Ambas manos presionaron el borde romo de su arma contra los nudillos electrificados de Nora con los pies resbalando en un débil piso de fricción, pero vaciló con ataques de electricidad que atacaron su cuerpo mientras su armamento actuaba como un conductor. Las venas estallaron. ¿Qué hay en el infierno sangriento? ¿De dónde venía esta fuerza? No podía retroceder. Al menos mantuvo el punto muerto. Tengo dos manos, ya sabes. Los ojos de Crow se hincharon al notar que se acercaba otro hub. Aplastar. El impulso inconmensurable rompió el estancamiento con él chocando dolorosamente contra un pilar cercano. La transición de estar de pie a volar a estrellarse había sido tan abrupta que no recordaba la parte voladora, solo el choque con escombros enterrándose encima de él. Solo su suerte. De pie lejos de él, Nora se detuvo para flexionar los dedos antes de irrumpir en otra ronda. Ella frunció los labios con sus manojos de nervios temblando de vigorosa emoción. La electricidad controlaba los músculos y todo el sistema nervioso, desde el cerebro hasta las células más pequeñas, desempeñaba una parte vital del cuerpo humano. Conducir corrientes eléctricas para amplificar sus habilidades físicas crudas era, en términos simples, la base de su semblanza. Cualquier cosa que involucrara una carga, ya sea positiva o negativa, con un potencial de ionización le permitió convertir todas las formas de pulsos en fuerza muscular. En cierto modo, se parecía a la amplificación del aura de Jaune, quien sabía que el calor de tres fragmentos de aura produciría tanta electricidad. De todos modos, esos dedos se compactaron, y ella echó un vistazo a la pila de escombros. Su seño fruncido se crispó cuando el concreto se tambaleó. Pronto la ira se hizo cargo, y ella cargó, sin perder más tiempo, no con este hombre. Un rayo de electricidad turquesa se disparó a través del pavimento, cargándose a medida que se acercaba a la presa atrapada, intención clara con consecuencias condenadas. La única razón por la que falló su golpe, se debió a que Crow salió de los escombros en el último segundo posible. Los dientes hicieron click. Bastardo. Quédate quieto. Crow tenía un lema por el que vivía, no escuches a la autoridad, así que se movió, evitando un segundo golpe dirigido a su estómago rodando de nuevo, tratando de ignorar la forma en que el suelo se doblaba para ella, no al revés. La niña loca estaba loca. Concluyó esto alternando sobre sus pies justo a tiempo para bloquear un pinchazo que envió 100 voltios de electricidad por su columna vertebral. Sintió que su corazón podría explotar con sus músculos hormigueando por un golpe impactante, luego agarró su gran espada y torció el metal en sus manos, aprovechando su corriente eléctrica, haciendo que el elemento se caliente mordazmente. Una patada rápida en su abdomen liberó su arma, pero en general no logró nada. Si acaso, su electricidad se intensificó y ella tomó represalias hundiendo sus pies en el suelo con su pie adormecido por el shock. Cualquier distancia que esperaba crear se perdió, la mitad de sus reflejos aturdidos y la otra mitad de su velocidad excesiva, pero ella lo apresuró con un frenesí enojado, protegida por una barrera de estática de la que las rondas de Arvinger parecían rebotar, o ella la atravesó. De todos modos, sus movimientos, aunque caóticamente poderosos y cegadores rápidos, eran directos, carentes de elegancia. El combate a puñetazos no era una especialidad suya, no como su sobrina cabeza hueca, pero sabía lo suficiente como para hacerlo molesto. Las corrientes eléctricas aleatorias que bailaban alrededor de su cuerpo seguramente aumentaron el factor de riesgo. Sus ojos se entrecerraron. Arvinger bloqueó su siguiente ataque, rebotándolo esta vez, en lugar de intentar un estancamiento inútil entre la fuerza gigante y un agente paralizante. Le dio tiempo para pensar mientras evitaba la mayoría de sus desagradables ráfagas de descarga estática. Todavía dejó una sensación de hormigueo en sus articulaciones, y su pecho le dolía pero golpeaba una exposición a largo plazo, sin embargo, entre pensar y esquivar, evadió en su mayoría. Ella nunca le dio oportunidades para respirar, menos contemplar su próximo movimiento, demasiado concentrada en bloquear cada uno de sus golpes con la peor parte de su arma que aún terminaba electrocutando sus habilidades motoras y su piel con electricidad abierta. Crimson Aura alivió parte del dolor de un flujo eléctrico punzante, pero luchar contra alguien cuyos golpes conmocionaron su sistema nervioso y obligaron a sus músculos a contraerse, con el bloqueo ocasional del cuerpo y quemaduras de primer grado, lo hizo esquivar toda forma de contacto a toda costa. Al mismo tiempo, ella hizo su misión luchar contra él con un tiempo de reacción decimal y reflejos relámpago, por lo que su plan se convirtió en uno. La única opción que quedaba era llevarle la pelea, pero luchar contra un niño confundido podría aplastar. Un gancho derecho cargado eléctricamente lo envió volando, enterrándolo más profundamente en el concreto con su aura recibiendo un gran golpe. Gimiendo apenas reaccionó a tiempo a un pie pesado que intentaba aplastar su cráneo, apretando los dientes mientras la electricidad hacía su magia en su cuerpo propenso y manos temblorosas. Un giro de su tobillo, seguido de un lanzamiento giratorio, separó a los dos mientras Kroll agarraba su arma instintivamente. Cada hueso de su cuerpo, ¿eh? Esta chica era mortalmente seria. Hablar o cualquier otra cosa que no fuera pelear no iba a resolver este problema. No había otra forma de evitarlo, ansiaba sangre. Eso no podría ser más obvio cuando aterrizó desde el lanzamiento, gruñó con una voz retumbante y luego aceleró hacia él como un rayo concentrado. La patada líder de Rundouse dirigida hacia abajo solo consolidó esa ideología cuando sus pies rompieron el pavimento por el impulso vigoroso, cediendo bajo la presión a medida que la electricidad debilitaba sus capacidades generales y bloqueaba los antebrazos. Kroll no tuvo más remedio que admitir que el niño tenía una fuerza física bruta que hizo palidecer a Yam en comparación, pero pensó que esas rocas brillantes podrían ser responsables. Lo que sea. Apenas le ayudó a bloquear la rodilla hasta el estómago, o cuando ella tiró con dureza de su collar para conectar un cabezazo devastador con su robusta mandíbula, que terminó arrastrándose con un golpe agonizante, cavando profundamente en los músculos de su pecho con un movimiento de torsión para quemar la piel de una afluencia de impulsos eléctricos. El aire salió de sus pulmones, y ella apuntó una cruz directamente entre los ojos, solo faltando por un pelo de longitud cuando él se agachó bajo el golpe en el último segundo posible. Si el aire que se arrastraba a través de sus cerraduras o el repercute entrante lo desconcertaba, sabiamente mantenía la calma, usando su palma para mitigar el impulso impulsor de su golpe. Todavía lo envió volando hacia el mismo pilar que antes, estallando a través del concreto estructural con facilidad con aura carmesí y sufriendo más daño. Los rayos de electricidad que corrían desenfrenados por todo su cuerpo hicieron imposible rodar para reducir el daño, chocando contra el suelo como seguimiento. El concreto dejó algunos rasguños y cortes con sangre manchando su piel, un rápido sabor de hierro reveló que se derramó de su garganta, muy probablemente una lesión interna debido a la contracción de los vasos sanguíneos por una descarga de alto voltaje. TCH. Se puso de pie, agarrando a Arvinger con un apretón apretado, mirando fijamente a la tormenta eléctrica que se dirigía hacia él. Tengo que dárselo, ella no luchó como Inter. Ese copo de nieve se movía con precisión con una velocidad majestuosa, hacía que fuera fácil contrarrestar sus movimientos mientras se veía genial, porque el entrenamiento hacía que todo fuera ridículamente predecible, pero no esta luciérnaga. Bloquear sus ataques tenía consecuencias, ignorarla de alguna manera magnificaba esas consecuencias y no tenía intención de empujar esos límites más allá. Ella se movía como la electricidad, desorganizada e impredeciblemente rápida mientras lo despreciaba con lo que él observaba como odio genuino. No es ese disgusto tonto que Winter mostró frente a sus grupos militares, pero esta pila corta realmente odiaba sus agallas. Infierno. Su objetivo era arrancarle las entrañas. Aún así, no tenía intención de luchar contra algunos engañados, jadeo. Evitó un golpe que deterioró la infraestructura del segundo pilar, agachándose debajo de un puño conductor mientras se formaban grietas desde donde su mano cavó en el cemento, y ella lo sacó sin una onza de daño en sus dedos, mirándolo con electricidad bailando en sus ojos. Crow resopló. Sí, no hay duda sobre, no engañó nada, ella tenía la intención de apuntar a su cabeza con toda la intención de romper el hueso, él tuvo la suerte de reaccionar al golpe antes de que se conectara. Está bien, olvídalo, no más Mr. Nisgui, el niño quería una pelea, bueno, ella iba a conseguir una. Pensando y hablando, él siempre había preferido la acción a las palabras, y ella tenía un hueso para picar con él. Las razones podrían esperar. A menos que sus amigos fueran a saltar y salvar su trasero, Crow tendría que lidiar con esta salida para caminar por su cuenta. Lo que le recordó cuando aterrizó un heno clásico en su mandíbula testaruda, que logró ponerse en cucrillas, ¿cómo es que nadie lo estaba ayudando a lidiar con este mocoso? Ospin hizo una mueca cuando el heno de Crow terminó fallando. La señorita Valkyrie apareció rejuvenecer del golpe repulsivo, contrarrestando sus movimientos lanzando uno de los suyos, volando a su compañero con el lado ancho de su gran espada absorbiendo daño, pero incluso desde esta distancia, comentó la forma en que su burbujeante electricidad sacudió sus sistemas. Pai. Desde su experiencia, una concentración suficientemente alta de polvo de rayos potencialmente frió la piel. No es el caso de su estudiante explosivo, por supuesto, tenía que estar relacionado con semblance, pero Crow esencialmente luchó contra una anguila caminante. Bloque, luego una dura reacción, una combinación ganadora para heridas autoinfligidas. Crow no tuvo más remedio que detener, esquivar y atacar. El bloqueo resultó demasiado ineficaz y danino. Glinda fue la primera en responder después de que la sorpresa inicial desapareciera. Tenemos que detener a la señorita Valkyrie antes de que se lastime. James se estremeció cuando Nora se incendió a través del corte de onda de Crow para conectar un golpe a dos manos en la parte inferior de su abdomen. El hombre borracho voló con una corriente de choque estático aferrándose a su cuerpo, convulsionando sus nervios, haciendo casi imposible controlar su impulso de deslizamiento. Cuando se estrelló, Nora se lanzó como un beringel, con los brazos levantados para aplastarlo más profundamente en el terreno. No funcionó, esquivó el mini terremoto en el último momento con su racha de suerte tan alta, pero el cráter dejado atrás hizo que James considerara ofrecerle a la niña un puesto en su fuerza militar. Tácticas descaradas como esa mataron a Grimm. Luego, Crow aterrizó un golpe diagonal a través de su torso, seguido de torcer su muñeca para dar un corte hacia arriba en la dirección opuesta con su pie pateándole en el pecho. Un esfuerzo sin sentido. Ella no pudo volar de regreso, cavando sus pies duramente en el suelo con su nube de electrones vibrando en intensidad, sus heridas curadas en un tiempo récord, y Crow apenas logró esquivar un tacle de hombro con su pierna temblando por las convulsiones. James resopló. No creo que tengamos que preocuparnos por ella. Crow es el que está a la defensiva. Ella frunció el ceño. Es por eso que deberías detener esto. James cruzó los brazos con el hombro izquierdo quieto. No es posible, mi condición actual no me permite estar cerca de una salida terminal que camina y habla. ¿Y tú? Tu semblanza debería poder controlar a la chica. Glinda no dijo nada, de repente se encontró con la lengua atada de todas las cosas. Sí, James tenía razón, su semblanza sin duda sería capaz de contener a Nora Valkyrie, pero ella más que dudar, se detuvo por completo. Ni uno solo de sus músculos se atrevió a moverse, ni una pulgada sangrienta. En cambio, vio cómo se desarrollaba la pelea con un alto nivel de escepticismo. No se requirió un científico de Aura para descubrir que las emociones desenfrenadas de la señorita Valkyria lidiaron con lo que le sucedió a su compañero de equipo. Ella debe haber sabido o descubierto de alguna manera lo que sucedió entre Pirranicos y Amber y encontró sus frustraciones centradas en Crow por razones más allá de su comprensión. No es una razón exacta para atacar a una persona, pero culparla no sería correcto. Todos merecían eso y más por lo que le ocurrió a su campeón. Ospin lo sabía. Él vio esto, sabía que sus pensamientos se mezclaban alrededor de la culpa desenfrenada. La frustración, la vacilación y su ceño fruncido preocupante era toda la evidencia que necesitaba, eso y su poco característica mordedura en la boca. Él tarareó neutralmente sus labios con cremallera con una mirada pasiva propia. Lo curioso de todo es que apenas culpó a su renuencia. De alguna manera, la chica furiosa sabía que tenían la culpa, poniendo su mirada en Crow, de todas las personas, para desatar su granizo de furia, y Glinda se culpó a sí misma, de ahí su renuencia a intervenir. Ella no puede, Glinda se siente culpable. Culpable, sí, una palabra apropiada para una situación inapropiada. James también lo pensó, compartiendo una mirada de incredulidad con el profesor normalmente estricto. Culpa. De todas las cosas, y Glinda se sentía culpable. Nunca se supo que tuviera apegos, hizo el trabajo mucho más difícil cuando la gente moría, pero expresar abiertamente la culpa. Teniendo todo eso en cuenta, hizo una pausa, reformulando la forma de mostrar su preocupación, más centrado en preguntar el por qué. James se volvió hacia Glinda. ¿Está diciendo la verdad? Godwitch suspiró, empañando su vaso con los recuerdos de la misión del equipo JNPR. La charla con el campeón hizo sonar la dura verdad de los sacrificios duros, la partida agridulce de la tumba de un ser querido ralentizó su corazón, y observar las estrellas con un líder poco seguro le otorgó la felicidad que una vez perdió. Ospin, su jefe, su compañero, su compañero en la lucha por la humanidad confió en el equipo Ruby, un excelente equipo con un historial excepcional difícil de tragar, pero sus miras se desviaron del equipo número uno de primer año, más comprometido con el equipo JNPR. Mientras que el equipo Ruby creía el uno en el otro, el equipo JNPR confiaba el uno en el otro. Todos trabajaron juntos para salvar a su líder intrépido de una expulsión segura, actuando como una familia muy unida. Lazos como ese se pegaron en las buenas y en las malas. Glinda Godwitch, para todas las pretensiones y propósitos, vio más potencial en ese equipo que en el que Ospin puso su fe, de ahí su abreviatura para ayudar a Crow. Así que sí, se sintió culpable porque en algún momento, no cumplió su palabra, y ahora una niña problemática luchó para proteger a su familia dañada. Lo que sucedió entre Amber y los miembros restantes del equipo JNPR, no tenía ni idea, pero debe haber sido emocionalmente rompedor para Nora Valkyrie atacar a la única persona que pensó que podría llevárselos. No dejaré que te lleves a mi familia por segunda vez. Ella respiró, sin apartar los ojos de la forma en que Crow impidió que Nora le rompiera la cara usando a Arvinger como escudo. Es mi culpa por empujar a la señorita Nikos a aceptar el poder de la doncella. Ella no lo quería, pero le quitamos la opción de decir que no. Nada de esto habría sucedido si no hubiera presionado tanto. Nuestra doncella dañada, nuestros estudiantes heridos y una chica llena de culpa, todo sucedió porque lo hicimos realidad, y de alguna manera Nora Valkyrie lo ha descubierto, poniendo su mirada en Crow. No voy a detenerla, ya he hecho suficiente. Ella sintió, dirigiendo su atención hacia Oz. ¿Y cuál es tu excusa, Ospin? Estoy intrigado. Ospin gritó mientras la electricidad bailaba alrededor del cuerpo de Nora. Se ha presentado una oportunidad inusual, y me siento obligado a verla. ¿Y Crow? Él estará bien. Ospin permaneció en silencio durante todos menos dos segundos. Dudo que la señorita Valkyrie tenga como objetivo matarlo. James contuvo sus emociones, compartió una mirada con Glinda, y luego vio a Crow bloquear un aluvión de golpes, usando el extenso trabajo de metal de su gran espada para absorber la colisión mientras cada golpe enviaba un rayo de electricidad por su columna vertebral. No solo eso, sino que el hombre estaba atrapado contra una superficie uniforme, incapaz de escapar del bombardeo con la descarga estática embotando sus sentidos, obstaculizando todo su poder mental para desviar cada golpe dirigido a un punto vital. Cada uno de los empujes de Nora llevaba salvajismo animal, entregando suficiente impulso para romper el pilar con cada hub. Tarde o temprano, Crow encontraría una abertura y escaparía del ataque loco, o esa viga de soporte se derrumbaría. Desde su punto de vista, con la forma en que nunca parecía cansarse, debía ser la influencia de esa corriente, ese pilar se iba a desintegrar. Estoy totalmente en desacuerdo, Ospin. Glinda desafió, encogiéndose ante otra estructura que tenía que arreglar. Al menos Crow cubrió cierta distancia para disparar algunas rondas a la Valkiria de carga. Es posible que tengamos que intervenir, la señorita Valkiria parece ir por sangre. Ospin parpadeó cuando Crow inclinó su hoja para golpear los antebrazos de Nora, cortando y cortando en una rápida sucesión, que nunca siguió el mismo ángulo dos veces. Cada movimiento era impredecible, preciso y poderoso en general, todo lo predicho de un cazador experimentado, pero los reflejos rápidos como un rayo, finalmente se apoderaron de la hoja con dos palmas presionadas contra cada lado del metal, fluyendo una corriente de descarga eléctrica por el elemento conductor. Incluso el director controlado emocionalmente hizo una mueca ante la intensidad del rayo. Luego se movió hacia su cuerpo aturdido, entregando un uppercut que remachó el suelo bajo sus pies. De acuerdo, se necesitaban precauciones. Ospin se volvió hacia su segundo al mando, señalando con un solo dedo el agujero en la pared. Todo a su debido tiempo, pero hasta entonces, ¿te importaría trabajar en el control de daños? Lo último que necesitamos es que esto llegue al consejo o al cuerpo estudiantil. Claro. Glinda suspiró, girando hacia los ojos temerosos del personal de enfermería, mirando a los trabajadores irresponsables. Vuelve al trabajo. Tienes pacientes que cuidar. Su autoridad reinaba suprema, se dispersaron como moscas, alejándose de la aterradora directora mientras su semblanza hacía sus maravillas y arreglaba la pared desigual. Glinda solo agradeció a Dust que el ala médica permaneciera obsesionada lejos de las instalaciones abarrotadas de Beacon mientras el resto del cuerpo estudiantil se concentraban a tiborrarse en el mescol para aventurarse afuera. No hay espectadores, excepto el personal de enfermería del acuerdo de confidencialidad, para preocuparse. Excelente, porque no tenía ninguna duda en su mente de que Osvin tenía preguntas que deseaba hacer. Lo mismo para ella, pero el suyo convergió en el bienestar del equipo JNPR. Nora Valkyrie vio rojo. Más importante aún, vio ojos rojos, pero ansiaba ver charcos rojos. Los pies calgados persiguieron a Crow distanciada, desviando las balas uniendo sus manos. El campo eléctrico ayudó, alimentando los músculos para moverse mientras diluía el dolor. Aún así, resopló mientras su objetivo jugaba al gato y al ratón. Momentos como este la hicieron llorar por Magnit. Sus golpes corporales, aunque indefinidamente convincentes en fuerza, permanecieron mediocres sin un arma para convertir todo su impulso de conducción en un punto central. La fuerza no significaba nada sin el control adecuado. Él lo sabía, manteniendo la distancia. Mal. Una cosa que este hombre tenía, más allá de los reflejos, era agilidad. Usar supercut para construir una barrera de rango entre ellos jugó directamente en sus manos, incluso si el crujido de sus nudillos que se conectaba con los huesos quemaba una sonrisa en su rostro. TCH. Otra bala esquivada. Grumido. Al diablo con esto. Nora sacrificó la defensa para acelerar, haciendo una mueca ante los impactos de proyectiles que golpeaban su cuerpo, pero su compensación funcionó, cerrando la distancia como un rayo inevitable. Prediciendo tal táctica, Crow hundió sus pies en el suelo para detener su impulso, usando su hoja como mango para crear una palanca improvisada. Las tensiones aumentaron, una mano se extendió para capturar el rayo, ahuecando su rostro y usando su impulso contra ella estrellándola contra el suelo, ignorando los ataques de electricidad que corrían por su brazo mientras el concreto explotaba por el impacto inesperado, una dificultad cuando de repente agarró su muñeca desde el interior del cráter humeante. Su cuerpo tropezó con un tirón firme, perdiendo estabilidad cuando su pie atacó sus costillas, y forzó el aire fuera de sus pulmones. Más sangre se derramó de su cuerpo, dejando el sabor amargo del hierro de su corazón que latía regularmente. ¡Maldita sea! Los instintos de supervivencia rugieron, levantó su hoja y la cortó hacia abajo, en el cráter. Un par de manos interceptaron su golpe cortante, agarrando su arma bloqueando una palma alrededor del extremo afilado de su gran espada. Nunca anticipó un movimiento tan arriesgado, siendo arrastrado al cráter mientras la electricidad le sacudía los nervios. Luchando por romper su agarre mientras su mano libre se acercaba para un golpe dirigido a su hombro, Crow retrocedió para aliviar parte del daño final. Este conectó, fracturando tendones, pero logró alejar su cuchilla de su palma. Un rayo de calor estalló en el cráter. Nora gritó, alimentando sus músculos con una explosión extra de energía mientras dividía la distancia. Un puño se movió hacia su hombro, paró el golpe empujando su mano hacia abajo. Otro, esta vez un codo, apuntó a su rostro, pero el ágil luchador se inclinó hacia atrás, esquivando por completo. Rugido. Ella dirigió un golpe oportuno para cuando él se inclinó hacia arriba, pero su cabeza rodó hacia un lado, usando su pérdida de impulso para dar un golpe propio en su torso, piernas y luego brazos, antes de saltar sobre sus hombros para girar hacia atrás, pero su mano se extendió y agarró su tobillo. Terueno. Como un animal, Nora lo estrelló contra un lado del piso de concreto antes de redirigir su impulso a su otra mitad, moviéndose de un lado a otro entre colisiones. Los músculos se bloquearon por la exposición prolongada de la electricidad con fiebre en aumento para él, pero apretó los dientes y golpeó su cabeza con el costado de su arma. El mareo la obligó a soltarlo, dejando la indefensa para bloquear efectivamente el golpe en su sien del mango de su espada. Crow luego siguió con un disparo a quemarropa en su estómago con su revólver de cámara, sacándole el viento. Cuando ella cayó sobre una rodilla, él alivió el agarre de Arvinger, solo para que ella pasara de arrodillarse a golpear a la velocidad de un rayo. Dos manos se enterraron profundamente en sus abdominales, disparando fulminación en su cuerpo que lo hizo caer por el suelo con una brisna de estática adormeciendo sus músculos. Un rayo siguió, saltando para aplastarlo en una colisión de dos pies, perdiendo por un poco de mala suerte y tiempo de fracción de segundo. Crow resopló al par de pies enterrados en el suelo, clavando su arma en el suelo para poder usar el mango para girar y barrerla de sus pies, luego maniobró para ponerse de pie, aterrizando cortes a través de su cuerpo flotante antes de lanzar un corte de ola con su arma. Nora gritó con su semblanza encerrando su marco en una crisálida comprimida para proporcionarle la fuerza para hacer retroceder su técnica, sumergiendo su equilibrio por las plantas de sus pies. Un golpe rompió la habilidad, dejando atrás a una valquiria frustrada mientras su mirada se enfocaba en el hombre de ojos rojos que estaba lejos de ella. Su corriente respondió a su creciente ira, estabilizándose en una gruesa capa de turquesa. Frunciendo el ceño, apretó los puños tanto que casi se volvieron blancos, pero no le molestó. Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro, y sus pies se movieron. Blas y Naura la protegió de las heridas de batalla, curando cortes y borrando moratones, incluso suministrando sus reflejos elevados, pero estaba luchando en tiempo prestado. Hacerlo sufrir sonaba delicioso, pero terminar esta pelea antes de que la reacción violenta de los fragmentos de aura importara más. El rayo nunca se detuvo. Así que apuntó a puntos vitales con la intención de destruir, mutilar o matar. Sin juegos, sin hablar, sin excusas, nada frívolo como eso, no con este monstruo. Era necesario dejarlo. Permanentemente. Solo requería un tiro sólido. Frente a ella, Crow notó el cambio de temperatura, haciendo clic en un mecanismo que convirtió su gran espada en una guadaña. Los pelos de su cuello se levantaron cuando ella cruzó la distancia en medio segundo, apenas faltando un uppercut destinado a cortar su cabeza. El aire caliente que pasaba por su piel expresaba positivamente el motivo mientras su electricidad salvaje parecía condensarse más cerca de su cuerpo. Los próximos ataques suyos iban a ser un infierno. No más reacción eléctrica por golpear una descarga estática, pero ahora cada uno de sus golpes llevaba una descarga electrostática similar a la de un rayo. Mal. Ella frunció el seño por el uppercut perdido con los labios adelgazados. Usando el impulso de su empuje, Nora escapó en el aire para evitar su corte entrante, esquivando la os mientras flotaba sobre su espacio aéreo desprotegido. Su otra mano se inclinó hacia atrás, ganando impulso antes de dar un golpe fascinante hacia abajo, solo para que él torciera el caracol de su guadaña para interceptar su golpe. La fuerza motriz tembló el suelo debajo de ellos, y él gruñó, girando su arma para desalojar su puño conectado arrojándola al suelo, siguiendo con un corte en su espalda. El contramovimiento aterrizó, pero ella terminó agarrando el anillo de Arvin girantes de que terminara el swing completo, deteniendo el resto de su ataque con un agarre inquebrantable. Una mano de repente acercó a Cro a su burbuja, girando su cuerpo para entregar una cruz en la mandíbula. A Nora se le permitió ser poco agraciada en esta batalla, ignorando movimientos peligrosos, electricidad, además de una afluencia de aura, soportó todos los cortes y cortes. No hay movimientos elegantes para ella, solo poder bruto e inimaginable con una defensa sólida. Absorber los golpes y anular los receptores del dolor, cortando la señal y evitando que los impulsos eléctricos llegaran a su cerebro ayudó, pero esperaba una reacción intensa después de esta pelea. Todo con lo cual no tuvo problemas, no mientras matara a esta bestia. El golpe en su mandíbula siguió con ella agarrando su cuello, tirando de él para un gancho en su mejilla, y terminando por terminar ese uppercut que previamente falló, tensando los músculos entrenados. Algunos cuentos de viejas dijeron que un rayo nunca golpeó el mismo lugar dos veces. Bueno, entonces, Crow Branwen debe tener mala suerte porque lo golpeó tres veces. La fuerza le disparó a unos pocos, desde que decidió cavar su guadaña en el suelo para detener su impulso, utilizando la pequeña distancia para alcanzarle y darle un corte a través de su torso en una trayectoria ascendente que sesgó más allá de su alta defensa. Crow luego volteó su arma en el aire, impulsando la aceleración hacia abajo para cortarla a los hombros antes de enterrar su armamento en el suelo para usarlo como un taburete de equilibrio mientras le repartía un doble compañero en la barbilla. Él aprovechó su tropiezo, presionando sus piernas contra el suelo para llevar su energía a un corte descendente por encima de la cabeza. Su mano luego enterró la hoja en el suelo, usando el caracol como un camino para acercarse y darle un puñetazo de buceo en la clavícula. Crow sonrió, distorsionando deliberadamente su agarre sobre Ervinger para usar su impulso contra ella mientras volaba de regreso, trayendo el filo de su guadaña para golpearla por detrás. O ella esquivó su golpe entrante agachándose o saltando, o sufrió un golpe severo que podría empujar a su aura al borde, sin embargo, él la tenía. Una vez que ella esquivaba, él se detenía, saltaba a sus pies y se abalanzaba sobre ella con su cuerpo, sosteniéndola mientras una cuchilla flotaba cerca de su cuello. Nora se burló y eligió una táctica diferente. El lado afilado de su arma golpeó, clavándose en su espalda, pero su aura debilitó el filo al caer críticamente en reservas, y ella se subió a su fuerza motriz para darle a la madre de todos los golpes en la cara. Si ese momento de histeria no fuera suficiente, su palma se abrió para agarrar su perfil, imitando el mismo movimiento que usó con ella antes, volteando su forma para empujarlo dolorosamente al suelo que pintaba la superficie con grietas extendidas y una montaña de partículas de polvo. Choque. Dentro de la cavidad, Crow se burló de la situación con una sonrisa burlona. Well, tuvo que dárselo, usar la curva de su guadaña para ser arrastrado, para aterrizar un golpe devastador fue una locura, una apuesta arriesgada en todo caso, pero funcionó como un encanto. Ja. Buen tiro. Ahora a levantarse de este cráter Y. Aplastar. Un pie firme presionó contra el pecho de Crow Branwen, paralizándolo con una onda de choque, que bloqueó su sistema nervioso en su lugar mientras su sangre corría desenfrenada. Un par de gemas turquesas miraron al hombre atrapado con su escudo ionizado enfocado únicamente en atornillar su cuerpo en su lugar, ya no protegiéndola del daño o utilizando sus músculos al máximo. Crow simplemente sonrió a la amarga luciérnaga. Muy bien chico, estoy abajo, estoy abajo. Me tienes. La furia ciega de Nora Valkyria se disolvió para que ella mirara los perplejos tonos carmesí que reflejaban un turquesa insoportable con tal odio que el mundo a su alrededor se volvió borroso. Su excedente de electricidad, su corona, se descargaba e ionizaba en su mano derecha. Los electrones unidos hicieron un sonido tan fascinante, tan calmante, pero nada superó el ruido incontrolado del trueno. No lo entiendes, ¿verdad? No necesito que bajes, necesito que te quedes abajo. Una reina huérfana juzgó a un espantapájaros sin sentido. Entre tres protectores de la humanidad, el general reaccionó primero. Ella lo va a matar. James Ironwood retiró apresuradamente su revólver, efecto Mandela, apuntando directamente al homóplato de Nora con precisión aguda. Sintió el calor de ese puño desde aquí, por lo que tenía la intención de detener su golpe antes de que se estrellara contra la caja torácica de Crow. Glinda siguió su ejemplo, recuperando su buche de montar para enviar una ola de su semblanza con solo ospin permaneciendo inmaculado, mostrando cuánto confiaba en sus compañeros para detener la pelea. James estabilizó sus nervios y lo fulminó con la mirada. Objetivo. Click. Fuego. Cuando se trataba de fuerza física pura y cruda, Nora Valkyrie era el eje del equipo JNPR. Ella era toda energía, todo músculo, todo poder. Ella era todo poder. Con una voz más fuerte que un trueno, un rayo se reunió rápidamente en sus dedos con una precisión mortal, y un puño fuertemente herido se dirigió directamente hacia un hombre repentinamente sobrio. Nada más que malicia se escondía detrás de sus ojos, ventanas al alma de su dolor enterrado, y consumía cada centímetro de su alma como una convulsión de estática. El aliento de Crow se detuvo. Un puño amplificado se precipitó hacia abajo, apuntando sin desviarse hacia sus costillas, donde ocupaba su corazón que latía rápidamente. Mover. Necesitaba moverse. En todo caso, desvíe la huelga a otro lugar. De alguna manera, a través del cortocircuito del sistema nervioso, el empeoramiento de las contracciones musculares, la propagación de quemaduras de primer grado y los latidos cardíacos regulares y los latidos cardíacos irregulares, logró agarrar a Arvinger y empujarlo hacia arriba. La suerte estaba de su lado. Una sola bala la cortó en el homoplato, desviando su trayectoria, empalando su arma con la misma fuerza monstruosa, pero hacia su hombro. El metal se dobló a un impulso imponente, sorprendiendo al hombre con sacudidas de electricidad que sólo su aura evitó freír sus sistemas. Los temblores se intensificaron, los engranajes se calentaron y un brazo atravesó al mensajero, entregando una forma única de venganza cósmica a los ojos de la fortuna. Un raro rayo llenó el cielo sin nubes, haciendo eco de un trueno en Beacon Academy. Luego desapareció, llevándose consigo la tormenta eléctrica. No quedaba nada, excepto una niña que se estremecía ante el daño causado por los engranajes y los cables metálicos que le cortaban la piel. Un temblor atravesó su cuerpo. Miró sorprendentemente el brazo maltratado que su puño golpeó, los ojos temblaban confundidos con sus sacudidas de electricidad secándose. Los gruñidos de Crow la molestaron. No debería estar diciendo nada punto. Ese puño estaba destinado a romper su corazón, no los huesos de su hombro. ¿Qué pasó? Shock. Nora jadeó, descubriendo que estaba perdiendo rápidamente el control de su cuerpo. Ella tropezó hacia atrás. El dolor se extendió por su sistema nervioso, cortocircuitando a la Valkiria a medida que su estabilidad se sesgaba. No podía mantener el equilibrio sobre sus dos pies, cayendo hacia atrás con un golpe sordo solitario. Las convulsiones destrozaron violentamente su marco con su marcapazos latiendo incoherentemente, y ella cayó. Las extremidades se congelaron con su sangre corriendo hacia su cabeza. Le resultaba difícil respirar. Las quemaduras se formaron en sus manos, e ignoró cada reacción para concentrarse en la peor parte. ¿Cuáles eran las posibilidades de que ella extrañara su corazón? No. Un cuerpo se estrelló dentro del temblor, su cuerpo, y no pudo mover un músculo con la espalda al suelo. De vez en cuando surgían trozos de estática en su piel, pero nada de eso ayudó. Los impulsos eléctricos controlan la estructura muscular interna y el sistema nervioso del cuerpo, para que se cortocircuite, después de una dosis tan concentrada de descarga, apenas la sorprendió. Ella fracasó. Ahora su poder trabajaba en su contra, o tal vez porque pertenecía a su líder intrépido fue la razón por la que le salió el tiro por la culata con tanta dureza. Lo que sea. Ella gimió al cielo naranja, apenas capaz de doblar un dedo, ya no importaba. Crowbranuel logró sobrevivir. Bastardo afortunado. Crow. Genial. Gimió Nora, las secuelas. Glinda se asomó sobre el cráter, frunciendo el seño a los dos combatientes rotos. ¿Estás bien? Al menos su brazo roto y su arma fueron un premio de consolación satisfactorio. El niño, ARP. El niño rompió mi arma y mi brazo. GAH. Nora puso los ojos en blanco, deseando tener la fuerza para extender la mano y asfixiarlo, pero le dolía todo el cuerpo. Lo mejor es acostarse y ver qué pasó después, no como si fuera a ir a ninguna parte pronto. Su profesor se deslizó por el temblor, compartiendo una mirada con ella antes de aparecer al lado de Crow. Ella levantó al monstruo y revisó su brazo en busca de daños, evitando marcas de quemaduras en su piel para más tarde. Nora apenas logró inclinar la cabeza hacia arriba para mirar los ojos rojos que miraban hacia atrás. Una sombra bloqueó su luz solar al atardecer. Los ojos levantaron la vista para ver a ese hombre estricto mirando su cuerpo roto. Tenía un gran revólver, apuntando a su corazón con una mueca que hacía que los Grimm parecieran agradables. La disciplina irradiaba de su persona, casi actuando como Aura con sus ojos más fríos que las máquinas. Divertida, quería reírse de la expresión. Primero Amber, luego Jaune, y ahora él, ya nadie tenía ojos sonrientes. Respirar. Ella intentó moverse, no fuera del camino de su línea de visión, solo porque no le gustaba descansar en la tierra. No funcionó, y pronto su director se unió a él, con los ojos llenos de asombro infantil. James cargó su cámara de vuelta. Ahora, recuerdo que Ospin te hizo una pregunta. Yo mismo tengo barrios. Y esta vez no estoy tomando el silencio como respuesta. James. Linda se inquietó, levantando a Crow lanzando su otro brazo sobre su hombro. El pobre tonto apenas podía mantenerse en pie. Cálmate. Estoy seguro de que podemos. Casi mata a Crow. James gritó, sin apartar los ojos de Nora. No le había disparado, entonces las cosas serían muy sombrías. Así que perdóname si tengo ganas de interrogarla. Está justificado en este punto, ¿no estás de acuerdo? Ella frunció el seño, mirando hacia su jefe. ¿Ospin? Ospin compartió su seño fruncido, mirando a la chica nerviosa con aprensión. Él no quería ser el malo, pero después de este pequeño espectáculo, ella le dejó pocas opciones. Nada personal, señorita Valkyria, pero la hospitalización de Amber no podría haber sido una casualidad. Algo sucedió, y su estudiante lo sabía. Lo mejor es averiguar que antes de que las cosas se intensificaran más allá de intentar asesinar a uno de sus agentes. Procede. El seño fruncido de Glinda se profundizó. Al menos en algún lugar privado. No la hagas pasar por una criminal. Muy bien. James estuvo de acuerdo. Ironwood alcanzó a la chica derrotada con su brazo derecho, pero antes de agarrar su cuello, una mano extendió la mano y agarró su muñeca con un agarre de hierro. Todos los ocupantes siguieron la mano para encontrar el cuerpo de pirranicos de pie frente a ellos, usando su armadura sobre su forma vendada. Su cabello fluía libremente, no confinado por una cola de caballo con su lado izquierdo cojeando. Un profundo seño fruncido grabado entre sus mejillas con sus dedos doblados alrededor de la muñeca enguantada. ¿Ámbar? Preguntó James, aturdido. Desde el cráter, el labio de Nora hacia arriba desde la esquina, esos no eran ojos color avellana. Una pequeña voz escapó de los labios de pirra mientras su espalda se enderezaba entre cada sílaba hablada. Cobre, zinc, titanio, acero y hierro con trozos de plata. Unos engranajes con trazas de magnesio. James parpadeó. ¡Ámbar! ¡Rip! Un brazo metálico arrancado del zócalo de James Ironwood, doblado bajo una polaridad majestuosa más fuerte que cualquier imán. Él gritó, todos los demás se quedaron mudos. Colgaba sin vida de los dedos inmóviles sin un sentido de propósito, luego lo dejó caer para aplastar su pie contra el complicado cableado, rompiendo en pedazos el diseño de cables y engranajes. Ni un solo movimiento desperdiciado. Ni una palabra dijo. El general descontento se aferró al lugar donde solía existir un brazo, mirando a los ojos esmeralda completamente carentes de empatía o simpatía por sus dolores con vistas más aburridas que el carbón. La misma mano que arrancó su miembro metálico luego apoyó una suave palma contra su pecho con una sonrisa agridulce. Tendría más cuidado si fuera usted, general, demasiado hierro en su dieta y su corazón podrían detenerse. Glinda parpadeó ante la exhibición de salvajismo. Señorita Amber, su sonrisa se convirtió en una mueca. Muerta, se ha ido y nunca volverá. La emoción irrumpió en spin. Su perspectiva se tambaleó. Entonces, eres. Epirra. Nora se atragantó, con la garganta llena. El recién llegado se volvió hacia la voz que se ahogaba en la pasión de la madre selva, perdiendo el desagradable rasguño. La polaridad obligó a sus polainas de metal a moverse mientras se quitaba el protector del brazo con la palma del pecho de Ironwood. Una apariencia tan útil. Pirra luego se arrodilló en el cráter, tropezando con un cuerpo lisiado, y agarró la mano más débil de Nora con tanta gratitud que hizo que su corazón creciera a tres tamaños. Ella irradiaba su característica sonrisa ello a Gain, ojos verdes llenos de nada más que confianza para su amiga única. Hola de nuevo. ¿Estás despierto? ¿Estás sorprendido? Nora jadeó. Esa voz. Ren. ¿Quién podría dormir con todo ese ruido? Podrías despertar a los muertos. Pirra sonrió cuando todos los ojos se centraron en los niños que se acercaban. Su compañero colgó una mano sobre el hombro de Ren mientras la mentira lo ayudaba a caminar con un cuerpo roto. La capa de Lore cubría perezosamente los hombros de Ren, descuidando la gravedad, abierta con sus envolturas expuestas. Su líder previsiblemente llevaba su sudadera con capucha, ignorando las lágrimas que necesitaban ser gocidas. Ninguno de los dos prestó atención a nadie más excepto por la voz temblorosa de Pirra y Nora, y pronto sus sombras cayeron sobre su amiga derrotada con una simple sonrisa de Jaune e indiferencia de Ren, pero ella lo sabía mejor. Ren estaba más interesado en el cómo y el porqué que en cualquier otra cosa. Nora soltó las lágrimas. R-Ren. Estás bien. Finalmente sonrió, sacudiendo su yeso. Define bien. Ella se rió en un tono alegre, todos se rieron. Todo el equipo JMPR se rió como los cuatro individuos aturdidos y sus cuerpos casi rotos eran algo de lo que reírse. PSH. No les importaba. Nada de eso importó a los miembros magullados. Todos estaban de vuelta, no más a ver con un equipo casi destrozado para estar completo de nuevo. Es hora de volver a casa y relajarse, un pensamiento unificado, excepto cuando Pirra sacó el cuerpo de Nora de la Roca Madre, con la ayuda de su polaridad, la voz de alguien rompió la reunión optimista. Disculpe. James frunció el ceño con la mano izquierda, todavía agarrando donde solía estar la extremidad mecánica. ¿Puede alguien decirme qué está pasando? ¿Qué te pasó, Amber? Pirra dejó caer su buen humor con bastante facilidad. La ira se apoderó de ella usando su semblanza para colocar a Nora en su espalda. Un espeso silencio se apoderó de la atmósfera, y ella salió por el agujero, olvidando por completo las formalidades. Es hora de ventilar la ropa sucia. Así que se acercó al general con una valquiria deslumbrante atada a su espalda, acompañada por un par de compañeros que tropezaban. Todos ellos miraron, todos buscaron a tientas. Ningún miembro del equipo JNPR podía caminar en línea recta, pero ninguno de ellos retrocedió. No me gusta repetirme. Pirra, mi nombre es Pirra Nikos. Amber, tu doncella, se ha ido. Pirra se golpeó la cabeza. Ella ya no está aquí, ya no. Y no pregunte si podría tratar de traerla de vuelta, porque incluso si pudiera, no lo haría. La postura de James se convirtió en piedra. Él frunció el ceño, más por su brazo roto que por la desaparición de Amber, pero la chica invencible no le prestó atención. Un cambio de su cuerpo, un giro lento, y ella miró hacia la dirección de su dormitorio. No era una posibilidad que planeara quedarse encerrada en una enfermería. Pirra no confiaba en nadie, excepto en su equipo, con el sentimiento de ser mutuo, excepto que Ospin se movió ante los cuatro maltratados, tranquilo como siempre. Y él, Ospin se quedó atrás. ¿Poderes de doncella? Pirra dijo tan fácilmente. Las tensiones eran altas, sin duda, pero las apuestas eran más altas, no tenía sentido andarse por las ramas. Si preguntas si todavía existen, no estoy seguro. No me siento diferente. No se siente como si hubiera algo de poder dentro de mí. Cuando Amber se afianzó, perdí el contacto. Él asintió. Bastante justo, un punto válido. Una pregunta más abajo, docenas más por delante. ¿Y puedo preguntar cómo recuperaste el control? Sus labios se comprimieron. Mis compañeros de equipo. Críptico. Eso es todo lo que estás recibiendo de mí porque incluso yo no sé cómo me salvaron. El seño fruncido de Pirra se convirtió brevemente en una sonrisa, y lo compartió con sus amigos. Pero lo hicieron, y eso es todo lo que importa. Crow Branwen entrecerró los ojos ante el sonriente campeón. Demasiado feliz, no lo suficientemente conmocionado. La pelea con el short stack y ahora el regreso de Pirra dejaron un sabor ceniciento en su boca. La realización lo golpeó duro. Amber se había ido, nunca regresó de lo que reunió. Los miembros restantes del equipo JNPR se habían asegurado de eso. No es de extrañar que Pirra quisiera que Amber se reuniera con ellos antes de salir. Al final, este equipo logró restaurar el yo de su pareja, y ella sabía desde el principio que lo harían. Nada de esto se había dejado al azar. Todo eso, el trato, su negativa a aceptar un no por respuesta, su aceptación gradual de las consecuencias, todo, había sido planeado desde el principio. Su doncella de otoño nunca tuvo una oportunidad. Ahora lo entiendo. Crow tosió, gruñendo por el dolor punzante de su brazo roto. Luchó en el agarre de Glinda. ¿Preparaste a Amber? Sabías que tu equipo podía sacarte de un apuro pegajoso. Nunca planeaste renunciar a tu cuerpo. Infierno. Nunca tuviste ninguna intención de irte. Amber nunca tuvo una oportunidad, ¿verdad? Pirranicos dejó deliberadamente la pregunta, colgando en el aire con sus ojos sin traicionar ninguna emoción. Ella no negó ni admitió su reclamo. Las acusaciones no resolvieron nada. No como si importaran, todos sabían cuál era la respuesta. Sí, la mascota oficial de Pumpkin Petey, según todos los informes, preparó a Amber. Desde el momento en que Glinda Godwitch aceptó sus términos, esa bola de nieve se convirtió en una avalancha. Un verdadero efecto bola de nieve. Después de todo, nadie se convirtió en cuatro veces campeón sin tener planes de contingencia, y hablando de estrategias y promesas, cambió su mirada a la persona que sostenía a Crow. Glinda Godwitch fue la única del grupo adulto que recibió una sonrisa genuina de pirra. Nada de esto hubiera sido posible sin su ayuda. Así que caminó hacia el profesor, conteniendo una risita incómoda por la forma en que Nora y Crow se miraban el uno al otro. Una escena tan extraña para la vista. Aún así, dejando a un lado la espesa tensión, ella permaneció feliz. Gracias, profesor, por cumplir su palabra, estoy agradecido. Glinda parpadeó dos veces antes de suspirar sin agotamiento ni alegría, simplemente por el acto de suspirar. De nada, señorita Nikos. Si bien no había anticipado que Amber tomaría el control de tu cuerpo, o tu regreso, estoy feliz de verte de vuelta. No lo soy. Crow murmuró. Esto no ha causado más que problemas. ¿Quieres que me rompa ese otro brazo? Nora gruñó. ¿O prefieres tu cara? ¿Cuál es tu problema conmigo, chorro? Eres mi problema, y no para cerebros. Ambas mujeres sensatas se calmaron torpemente mientras Nora y Crow discutían mientras se miraban el uno al otro. Glinda no tenía ni idea de por qué Nora atacó a Crow, ni tampoco Crow, pero Pirra lo sabía. La ira, la ira real, una rareza en su amiga, hizo que la verdad fuera casi transparente. Branwen, el apellido manchado de desgracia para las mentiras y valkirias, de alguna manera su compañero de equipo debe haber escuchado su nombre completo, vio su estado roto, notó esos ojos rojos y puso dos y dos juntos o, no, no vio otra razón. No es que la culpara, las emociones controlaban a su amiga de vez en cuando. Al ver que la discusión se multiplicaba por diez, Ren se tambaleó hacia los tontos, que discutían y se interpuso entre la pareja, mientras su líder compartía una mirada pensativa con Glinda Godwitch. Una vez que se aseguró de que todos fueran contabilizados, se movió frente a Pirra y Nora. Creo que esta es nuestra señal para irnos. Pirra estuvo de acuerdo. Las tensiones solo continuaron intensificándose, es hora de irse. Nadie dijo nada, nadie se movió para evitar que se fueran, pero de repente los pies de Jaune se anclaron al suelo. Las extremidades se aseguraron en su lugar con su mente tambaleándose. No, todavía no, no pudieron escapar hasta que se aseguró de que lo que escuchó era cierto. Espera. Todavía no hemos terminado con ella. Jaune luchó para volverse hacia su profesor de combate. Sus labios se doblaron hacia arriba. Profesora Godwitch, ¿fue realmente la razón por la que Amber conoció a mi equipo? Pirra frunció el seño. Jaune, esta es nuestra oportunidad de... Necesito escucharlo de ella. Jaune interrumpió, sin apartar la mirada de Glinda. Profesor. Sus mejillas se enrojecieron de vergüenza, mirando en una dirección más obtusa, atrapadas con las manos en la masa. No diría que todo el crédito es para mí. Los factores externos jugaron un papel en la decisión de Amber de seguir adelante o no con nuestro acuerdo. Solo ayudé. Una respuesta sólida, cualquiera estaría contento con tal respuesta, pero no Jaune. Sus labios se curvaron más alto y el peso de su alma se aligeraba. Andar por las ramas es un juego de niños, Glinda. No sabía que todavía te gustaba jugar. Su cabeza giró tan rápido que el latigazo cervical de su cabello golpeó a Crow en la cara. De todas las cosas que decir, y él se burló de ella con sus propias palabras. Incluso la llamó por su nombre de pila, algo que admitió sentirse incómodo haciendo. Niño inteligente. No es de extrañar que este equipo lo siguiera tan diligentemente. ¿Quién no lo haría con un genio tan táctico? Glinda no podía pasar por alto la sensación de orgullo que sentía su alma. Ella no sonrió, pero también se encontró con su mirada de frente. Muy bien, sí, ella había deseado irse sin cumplir la promesa de la señorita Nikos. Le advertí que reconsiderara. Más como amenazado. Crow agregó. Nunca te había visto tan terco, no la dejarías irse hasta que dijera que sí, y eso fue antes de que la sintiera culpable. Realmente lo pusiste grueso. Gracias, Crow. No hay problema, es lo que hago. Jaune negó con la cabeza ante las divertidas bromas. Compartió una sonrisa real con su nuevo héroe. Gracias, profesor, gracias por proteger a mi equipo. Gracias por cumplir su palabra. Gracias, solo gracias por todo lo que has hecho. No tienes idea de cuánto significa. No habríamos podido salvar a Pirra sin ti. Ella ofreció una sonrisa propia. De nada. Entre tú y yo, estoy feliz de que hayas salvado a la señorita Nikos. Buen trabajo. Y como salvó a su compañero, señor Ark. Ospin finalmente preguntó, excepto que todo el equipo JNPR decidió descuidar su pregunta. ¿Podemos irnos a casa ahora? Nora se quejó, abrazando a Pirra para asegurarse de que no sucediera nada malo. Quiero bañarme y luego dormir para siempre. Jaune se echó a reír. Claro, eso suena como una gran idea. Creo que todos podemos usar algunas Z. Todos de acuerdo, salieron del cráter y se dirigieron a casa después de dos días agotadores. Nora sonrió en la espalda de Pirra, llena de alegría por el regreso seguro de su amiga con esta última, liberando un aliento que pesaba como plomo. Jaune gruñó con cada movimiento de sus músculos, descartando la forma en que Ren tiraba bruscamente de su mano mientras cada paso se sentía más agotador que el anterior. Todo estaba en paz, todo perfecto, excepto James Ironwood. Sus dedos se clavaron en la abertura de su cavidad metálica, grumlendo. Dio un paso adelante con sus intenciones terriblemente claras. ¿Y a dónde crees que vas? No hemos terminado de hablar. Se detuvieron, Ren se volvió y Jaune puso los ojos en blanco. No sabes nada. El torneo vital es en una semana, tengo que prepararme, no quiero decepcionar a mi profesor favorito. Ella espera que gane, y no tengo intención de decepcionarla. Deja de jugar. ¿Qué pasó? ¿Cómo detuviste a Amber? ¿Dónde está Penny? Danos respuestas directas. Una vez más, el equipo JNPR ignoró las preguntas, por lo que recurrió a las amenazas. Si no lo haces, entonces los llevaré a cuatro bajo custodia por ayudar a esa chica que atacó la desaparición de Kroll y Perry Polendina. Un paso duro resonó en el equipo. No de Jaune, o Ren, sino de Pirra. Sus talones hicieron click con la ayuda de su semblanza, y se dio la vuelta para mirar al hombre de un solo brazo, mirando con percepción de acero. Unos pasos más tarde y ella se paró frente a James, terminó de jugar. La necesidad de apretar el metal alrededor de su pecho, le dolía entre las yemas de los dedos, pero honestamente, ella consideraba que no valía la pena el esfuerzo. ¿Sabes? Pirra se entretuvo, estirando la voz. Me pregunto, ¿cuánto más difícil sería tu trabajo si todos estuvieran buscando estos poderes doncella? Si yo, el cuatro veces campeón de Mistral, hice tal anuncio sobre su existencia, ¿te imaginas la reacción? Mantener sus orígenes ocultos sería imposible, negarlos empeoraría las cosas. Los cuatro protectores miraron boquiabiertos a la niña con reacciones mixtas. A juzgar por su mirada penetrante, su estatura recta y su negativa, a mirar a otro lado que no fueran los ojos de su oponente, la chica invencible se paró frente a ellos con un aire de honestidad brutal. Su amenaza flotaba en el aire, prometiendo consecuencias reales. Controlar su popularidad contra la del general, fue una combinación justa en todas las cosas. Todos sabían que ninguno de ellos podía correr esa apuesta con las apuestas altas para ellos y bajas para el equipo JNPR. Cruz Hildo. Ay, ella te tiene vencido, Jimmy. Ella tarareó, sonrió dulcemente al hombre de hojalata y giró para unirse a sus compañeros de equipo con norariéndose entre su cabello. Nunca dieron más de unos pocos pasos hasta que Ospín intervino. Señorita Nikos. Ospín extendió la mano y la agarró del hombro, todo serio. ¿Sigues siendo un defensor? ¿Podemos contar contigo? Pirra frunció el seño, se soltó el hombro y se unió a su equipo sin pronunciar una palabra. La pregunta colgaba en sus pensamientos mientras el equipo JNPR se retiraba a su habitación. James aplicó presión a donde solía estar su brazo, considerando las ramificaciones de esa apuesta, pero Ospín bloqueó al hombre antes de que se arrepintiera de su decisión con un suspiro cansado. Quemar sus pocos puentes restantes podría no ser el mejor curso de acción. Déjalos ir, James. Pero Ospín. Presionó firmemente. No hay nada que podamos hacer ahora. Mientras la señorita Nikos permanezca de nuestro lado, no cambia nada. ¿Pero está ella de nuestro lado? Crow cuestionó a regañadientes. No quiero sonar grosero, pero no somos sus personas favoritas en el mundo en este momento. Ospín, el omnisciente director de Beacon Academy, no podía responder a su amigo sin doblar sus palabras para que se ajustaran al contexto de una respuesta segura, por lo que no dijo nada. Mejor decir la verdad que una mentira piadosa. En su línea de negocio, las mentiras blancas mataron. Solo la verdad los mantuvo a salvo. El espacio vital del equipo JNPR, una habitación que contenía varios misterios y jugó un papel esencial en el crecimiento de las amistades, adoptó un silencio espeluznante una vez que su leal equipo regresó. Pirra intervino primero y se vio para dejar a Nora en la cama de Ren con este último escoltando a Jaune a la suya. Cambió de lugar con Ren, sentada junto con su líder de acostado mientras Ren se hacía pasar por ella, frotando el cabello de Nora con el que apoyaba ansiosamente su mejilla contra su palma. Un ambiente tranquilo calentó la habitación, Sir Scrabbles incluso se arrastró debajo de la cama de Ren para acurrucarse en la espalda de Nora, pero por mucho que los cuatro tuvieran ganas de ir a la tierra de los sueños para soñar con días mejores, no lo hicieron. Demasiadas preguntas sin respuesta. Al final, su líder colocó su espalda contra la pared, grumiendo entre las acciones, pero puso una cara valiente para todos. ¿Entonces? ¿Por dónde empezamos? Jaune miró al otro lado de la habitación. ¿Alguien? ¿Preguntas? Ahora sería un buen momento para empezar a preguntarles. Sir Scrabbles abucheó la nariz de Nora, y ella se rió. Hasta ahora no había recuperado el control total sobre su cuerpo, pero algunos de sus nervios estaban funcionando de nuevo. Un lento arrebato de su grim y ella abrazó al pequeño con fuerza con su pelaje tan increíblemente suave. Cachorro. Bien podría ser ella para romper el hielo. ¿Cuándo se despertaron todos? Pirra sonrió, volviendo al incidente. Justo cuando empezaste a pelear con Crow. Haces mucho ruido. Lo primero que hizo Pirranicos al despertar fue sonreír como un tonto idiota. Su equipo la salvó, tal como ella sabía que lo harían. Un sollozo la dominó. La abrumadora presencia de Amber había desaparecido. No quedaba ni una onza, lo comprobó dos veces para asegurarse. No. 100% libre de Amber. Risa. Deja que su equipo haga posible lo imposible. No podía esperar para agradecerles, lo que suplicaba la pregunta dónde estaban, o ella para el caso. Nada de esto parecía ser el dormitorio de su equipo. Lo segundo fue revisar su entorno. Un techo estéril. Máquinas depitidos con el sabor del estancamiento en el aire. Camas cómodas chocando contra una cantidad minuciosa de blanco. Ah, la enfermería de Beacon. Un lugar apropiado como cualquier otro para despertar de que le robé en el cuerpo. Lo suficientemente bueno, incluso si su boca se sentía reseca con su piel dolorida por todas partes. Todo dolía. Sentí que desafió a una ursa mejor a un combate de lucha libre que duró horas. Agitar. Sus cejas se fruncieron. El ruido, tanto de él, sonaba como una batalla acalorada que estaba sucediendo afuera. Su cabeza se volvió hacia la dirección de la conmoción, viendo a una multitud de enfermeras amontonadas cerca de las ventanas. Un temblor sacudió el suelo y sus entrañas no dejaban de revolverse. Sin duda una pelea. Su estómago se agitó por segunda vez, con más urgencia, ¿cuáles eran las posibilidades de que la pelea tuviera algo que ver con ella? No, eso era pensar loco. ¿Quién se despertó con una pelea centrada en ellos? Nadie, ni siquiera su loco equipo, tenía un historial tan degradante. Entonces escuchó el grito de batalla de Nora. Pirra puso los ojos en blanco juguetonamente, demasiado buena de humor. Sí. Solo el equipo JNPR tuvo suficiente mala suerte para que esto sucediera. Los dedos señalaron a Ren por su cadena de desgracias. Quizás algún estudiante presionó los botones de Nora. Ella no la culparía después de lo que sucedió. Estar nervioso solo parecía la opción lógica. Tratando de sentarse, ella gritó. Oh, 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 oh. Sentí como si sus entrañas estuvieran sumergidas en agua helada. Cada uno de sus músculos le gritaba sangriento asesinato. ¡Qué sensación tan desagradable! Ahora que estaba notando sus heridas, se hicieron más evidentes con cada respiración que inhalaba. Moretones alrededor de su cuerpo, cortes en la piel, tirones musculares, dolor, dolor en la mandíbula, aturdimiento, que luchar con una osa mayor sonaba más plausible por segundo. Peor aún, su aura apenas alivió el dolor, lo poco que poseía, de todos modos. Reserves se sentía peligrosamente baja con sus extremidades, pesando como guijarros en un estanque. Pirra toció, ¿qué pasó durante su lucha para justificar tal daño? Después de gritarle a su compañero sobre el secreto de Penny, todo se volvió negro, bueno, excepto un último recuerdo que arañaba el interior de su cráneo. Tal vez una mirada alrededor de la habitación, hasta que su equipo vino y la revisó, ayudaría a resolver el problema. Su mano agarró su cuello rígido, mientras giraba en la otra dirección, sabiendo que si Nora estaba luchando actualmente quien sabía que afuera, entonces sus compañeros de equipo tenían que estar cerca, o eso pensaba. El miedo se apoderó de su alma al encontrar a Jaune y Ren ocupando la misma sala médica, apagadas como luces. Nora estaba luchando sola. Las manos gastadas agarraron las sábanas con el cuerpo del dueño forzándose a levantarse. No es bueno, lo más probable es que no fuera un estudiante desafortunado que Nora estaba involucrando, no con el resto de su equipo abajo y fuera. Entonces Pirra apretó los dientes. Se las arregló para sentarse, pero su cuerpo se negó a proporcionarle la fuerza para levantarse de la cama. Pensando rápidamente, miró alrededor de la habitación en pánico, y finalmente vio su armadura en el suelo. Nunca bendijo su estilo de vestuario más que nunca por decidir lucir accesorios de metal. Ja. Una broma de metal inteligente. Ella lanzó su brazo, llamando a su semblanza para que extendiera la mano y convocara su ropa de metal. Le tomó mucho más tiempo acercarse a ella de lo que le hubiera gustado, pero sus bajas reservas hicieron que concentrarse fuera algo difícil con su cuerpo en constante incomodidad. Sin embargo, usó su polaridad para ayudarle a ponerse su atuendo, haciendo una mueca por el peso del metal que se esforzaba contra sus huesos. Terminada de cambiar, ignoró otro mini terremoto, centrándose por completo en usar su semblanza para mover su brazo y piernas izquierdas. Nada nuevo, lo hizo muchas veces en el fragor de la batalla, pero cada curva de su cuerpo la dejaba dolorida. Respirando una vez, maniobró fuera de su cama para acercarse a la de Ren, apoyándose en la barandilla con un agarre débil. El sudor se aferró a su cuerpo, pero ella extendió la mano de todos modos y golpeó a su amiga en las costillas. El estrés inmediato capturó su rostro, y ella se sintió culpable por posiblemente ponerlo aquí en primer lugar, pero siguió adelante desde que se enteró del punto débil. Nadie disfrutó del dolor, que racionalizó que podía despertar de él, y pronto se abrieron los ojos rosados. La imagen borrosa de una mancha pelirroja, finalmente se ajustó para ver a Pirra afectada por el pánico. Pirra. Ren gimió, teniendo problemas para despertarse. Se pasó una mano por la frente, sin darse cuenta de que la otra todavía estaba enyesada. Lo último que recordaba era haber sido encerrado en un ataúd de hierro, y luego puff, nada. Eres tú. ¿Qué pasó? Ella tomó su capa, arrojando la ropa sobre su cuerpo. No hay tiempo. Nora está en problemas. Eso obligó a Lierren a despertarse. Todos sus pensamientos incognitivos se agudizaron. Rosa se estrechó, deslumbrante en la comprensión. Ahora recordó lo que sucedió. Nora. Se sacrificó por ella. ¿Dónde estaba ella? Ámbar. ¿Qué le pasó? ¿Ganaron? ¿Todavía tenía el control del cuerpo de Pirra? Esos ojos entrecerrados de repente se enfocaron en la chica inclinada, sentada con la mano agarrando su capa. Luego el rosa se suavizó. No, esos ojos eran de color esmeralda, ni un indicio de otoño en ninguna parte. La emoción real era imposible de imitar. H.N. Aún e Inora deben haber golpeado a Amber y restaurado el alma de Pirra cuando estaba inconsciente. Bien, deje que sus compañeros de equipo terminen lo que comenzó. Ahora, si tan solo no sintiera que cada uno de sus huesos estaba experimentando la sensación de estar enterrado en arena impulsada por la presión, las cosas podrían no doler tanto. Pirra frunció el ceño, sacudiendo sus manos en pánico cuando sus ojos permanecieron estrechos. Soy yo, Ren, Pirra. Un movimiento de cabeza. Pirra tonta. Él le ofreció una pequeña sonrisa. Ren sabía que sin tener que comprobar si estaba mintiendo o no, Pirra siempre llevaba sus emociones en las mangas mientras Amber escondía las suyas detrás de falsas sonrisas. Fingir eso era casi imposible para una persona que pasó la mejor mitad de su vida encerrando sus emociones. Lo sé, Ren hizo una pausa, estirando su sonrisa en pedazos. Me alegro de tenerte de vuelta. Casi pensé que te perdimos. Feliz de estar de vuelta. Pirra frunció los labios pensativamente. Casi. Casi. Otra sonrisa, otro temblor meciendo el suelo. Ren dejó caer la sonrisa para concentrarse. Nora. Extendió la mano para agarrar su capa, pero parpadeó hacia la onda. Pirra resopló divertida, odiando como su miseria imprevista la hacía sentir mejor. Ren acaba de notar el yeso en su brazo derecho. Habla de Denso. Aún así, dejando a un lado las articulaciones dolorosas, una mano izquierda agarró ropa maldita y se estiró fuera de la cama. Nora era un gran analgésico. Ignorando sus heridas, colocó su manto sobre sus hombros y se volvió para ver a su líder en la última cama. Pirra contuvo un resoplido. Que injusto. Por supuesto, Ren sufriría la menor cantidad de daño. Apenas salió cojeando de la cama, no como ella, necesitando su semblanza para mover sus pies y el lado izquierdo de su cuerpo. Lo que sea que sucedió debe haber sido aliviado gracias a las extrañas propiedades del ore de esa capa. La hizo querer uno, pero hacerse amiga de un Grimm, y esperar que cosiera su ropa con uñas largas, lo que limitaba el número de especies, sonaba algo problemático. El equipo de metal encajaba muy bien con ella. Por no decir que se movía sin tambalearse, porque tropezó más de una vez entre la corta distancia de la cama de su líder y la suya. Ni siquiera podía quitarle la mano, sabiendo que le faltaba la fuerza para levantarlo. Sin embargo, Ren alcanzó a su líder dormido, y renunciando al relajante y horrible golpe de costillas que ella implementó para despertarlo, extendió la mano para sacudir el hombro de Jaune con mucha brusquedad. Doloroso, duro, pero efectivo. Oceanos de cobalto se abrieron perezosamente para encontrar a Ren y Pirra flotando sobre él con su visión tambaleándose. Sus miras se centraron en la persona que sacudía obstinadamente su hombro, sentía que podría arrancarle el brazo. Ren. Jaune murmuró, cerrando los ojos de nuevo. Vete, durmiendo. Nora está en problemas. ¿Qué haría esta vez? ¿Pelea de comida? ¿Huelga de tareas? No. Pirra dio un paso adelante y esperó impacientemente a que el sentido común golpeara a su valiente compañero. Creo que está peleando con alguien. Jaune se quejó más, demasiado adolorida para preocuparse. Eso no es nada nuevo. Simplemente no dejes que se rompa ningún hueso y el profesor Godwitch no le dará detención el sábado. Tú lo sabes, Pirra. Su boca se abrió para que Ren la cerrara. Ni una palabra más. Luego contó silenciosamente desde cinco con los dedos. Cinco, cuatro, tres, dos y. Pirra. Ren sonrió, ahí estaba. Pirra compartió sus sentimientos, ofreciendo a su pareja una cálida sonrisa. Buenos días a ti también. ¿Dormir bien? ¿Estás bien? Espera. Jaune lo fulminó con la mirada, pasando por alto su cuerpo inducido por el dolor para extender la mano. Como sé que no eres Amber, este podría ser otro truco. Ella no es Amber. El escepticismo era imposible de pasar por alto, pero miró a Ren, vio la sinceridad en su personalidad tranquila y dio un suspiro de alivio. Ni un momento después trató de alcanzar a Pirra, encontrando que su cuerpo no podía moverse sin dolor en cada dobladura. Un grumido. Su brazo se negó a moverse sin apuñalar sus entrañas con miles de cuchillos. ¿Qué pasó? ¿Sintió que sus músculos se habían desgarrado? Jaune ni siquiera recordaba lo que sucedió después de alimentar a la fuerza Amber con ese fragmento de lore. Un segundo su oponente gritó el nombre de alguna persona, y al siguiente se desmayó. Otro movimiento experimental arrojó los mismos resultados. Dolor. Flexionar su cuerpo hizo que la incomodidad se extendiera. Está bien, así que fue golpeado más de lo que pensaba, nada que unos días de recuperación no arreglarían, hasta entonces, él le sonrió con nada más que felicidad. Así que eso significa que ganamos. Jaune se rió, pero ambos vieron a través de la fachada. Terminó mirando hacia otro lado, escondiendo las emociones burbujeantes. No sabes lo aliviado que estoy, por un segundo allí pensé que te perdimos. Lo siento por no salvarte antes, pirra. La sonrisa de pirra se suavizó a la de una nube, con los ojos brillantes. Ella puso su mano sobre su palma, más que lista para hacerle retirar la disculpa, demasiado festiva para preocuparse, excepto que las cosas empeoraron. Él se estremeció, pero no por su toque. Los calambres junto con signos visibles de espasmos musculares, perseguían a su pareja cuando él agarró su mano con fuerza. Ella agarró suavemente su muñeca, pasando una mano débil por su antebrazo con experiencia. Algunos de los vendajes ocultaban el diagnóstico, pero la hinchazón, los moretones y los trozos de enrojecimiento apuntaban a daño muscular. La forma en que tenía problemas para moverse lo hizo más evidente por el paso de los segundos, pero ella sabía que su análisis era correcto al alcanzar sus gráficos. Uuuh, allí mismo en letras en negrita, distensiones musculares y desgarros, todos ellos variaban entre el grado 1 y 2, alrededor de su cuerpo. Jaune. Pirra susurró, agarrando la noticia con tristeza. ¿Qué te hizo Amber con mi cuerpo? Se encogió de hombros distraídamente, ocupado tocando la piel para descubrir las razones de su movimiento limitado. Nada fuera de lo común, luchamos. Ganamos. No te preocupes por mí, pirra, estoy adolorida por la pelea. Ella negó con la cabeza. No. Es mucho más que dolor. Tienes lágrimas por todo el cuerpo. No. Volvió la cabeza. ¿Qué? Eso apenas tenía sentido, claro, su batalla contra Amber lo llevó a sus límites con mucha arena de hierro para repartir daño, pero desgarros musculares? ¿De dónde había llegado eso? Buscó su alma, encontrando su aura descansando debajo. Sus reservas actuales palidecían en comparación con el 100%, pero saboreó el poder y se concentró. Una sensación espeluznante lo superó. Los músculos se estiraron para acomodar su control actual, y tropezó. Todo el dolor desapareció, pero él sabía mejor. Si lo que dijo pirra era cierto, entonces estirar sus músculos en este momento podría causar más lesiones. Es mejor esperar y examinar la herida que potencialmente empeorarla. Espacio. Encontró su atención capturada. Dos espacios estaban colisionando actualmente, uno era el de Nora, que era anormalmente alto, y otro que nunca antes había sentido con un espacio más fuerte que el de pirra, más relacionado con el del profesor Godwitch. Entre los dos, ella tenía la ventaja, pero su presión estaba cayendo rápidamente, mientras que la de su oponente cayó a un ritmo moderado. Mal. A menos que planeara terminar la pelea rápido y con una explosión, estaba destinada a perder. Extendió la mano y agarró su sudadera con capucha, poniéndose el atuendo lo más rápido posible, un desafío con músculos rígidos. Pirra se preocupó por su cambio de actitud, un minuto sintió sus músculos, y al siguiente intentó cambiar y salir de su cama en pánico. Solo cuando él tropezó tratando de salir de su cama, ella se entrometió colocando una palma firme pero suave contra su pecho. ¿Qué estás haciendo, Jaune? No deberías moverte mucho. ¿No te preocupa dañar más tu cuerpo? Extendió la mano para agarrar su muñeca, finalmente tomando su apariencia con su cuerpo herido volviéndose relevante en segundos. Ga. Mamarren. Woody tenía la mayoría de las envolturas a su alrededor, pero parecía el más capaz de cuerpo entre los tres, imaginó. Difícil de creer que su semblanza fuera un amuleto andante de mala suerte, tal era el karma. Pirra, por otro lado, usó la barandilla con su semblanza para mantenerse erguida. Ella parecía la menos dañada, pero las heridas que sufrió su aura por el fragmento de lore deben haber hecho su magia. Usar su semblanza significaba que podía ver su aura, pero estudiarla en este momento era una decisión inminente. Eso puede esperar, el aura de Nora se está volviendo loca. Ella no va a durar mucho más. La garganta de Pirra se secó. Correcto, Nora. Se olvidó de ella. Antes de que ella se moviera, Ren se deslizó entre ellos y enganchó el brazo de Jaune sobre su hombro mientras un poderoso temblor temblaba bajo sus pies con un fuerte y bullicioso trueno que resonaba en toda la escuela. Jaune convocó a una fracción de su aura, evitando que su cuerpo le doliera demasiado, pero no demasiado para agregar potencialmente su condición y ayudó a Ren. Miraron hacia ella para abrir el camino, y ella asintió, abriendo las puertas del campo de batalla, justo a tiempo para ver al general disparar a Nora por detrás. La voz de Pirra llevaba la de un narrador, creando vívidos envidiosos imaginarios para los niños únicos. Flexionó los dedos que convirtieron el acero indomable en un montón de chatarra. Sus manos hormigueaban desde la melodía del hierro doblando a su control, qué emociones increíbles. Nada en el mundo posiblemente comparado. Después de que eso sucedió, ya sabes el resto, le arrancé el brazo al general Irón Wood. Es mitad máquina, y su brazo era robótico. Mais en plan se lo hizo convenientemente fácil. Nora se rió, abrazando a Sir Scrabbles con más fuerza. Diré. Simplemente te acercaste y le arrancaste el brazo como papel. Fue increíble. Pirra se sonrojó ante el cumplido. La ira no era una emoción que ella conocía muy bien. En las batallas, el combate o los Grimm, los sentimientos rara vez nublaban su juicio, sin contar el momento en que luchó por primera vez contra las habilidades de aura de su compañero, y arrancarle el brazo al general nunca se sintió tan bien. El instinto la llevó a actuar antes de que el sentido común la reclamara, pero dudaba seriamente de que la sensación la hubiera detenido, de todos modos. ¿Por qué atacaste a ese hombre, Nora? Nora miró a Ren, haciendo una mueca ante la pregunta. Sir Scrabbles seguía sin estar seguro de cómo responder a tales sensaciones inusuales, pero no le preocupaba, resopló. Porque fue su culpa que a Pirra le robaran el cuerpo. Para ser justos, Nora. Pirra respondió. No era solo él, todos tenían una parte. Y su apellido era Branwen. ¿Branwen? Ella asintió rápidamente al repentinamente aturdido Ren. ¿Sí? Crow Branwen, merecía sufrir después de lo que le hizo a Pirra. Simplemente tuvo suerte de que otro tipo me disparara en la espalda. Estúpida buena suerte. Estuve tan cerca de ponerlo a seis pies bajo tierra. ¿De dónde sacaste esa enorme cantidad de aura? Jaune preguntó. Nunca has tenido tanta aura. Ella tarareó deliberadamente lento. Comí tres fragmentos de aura. No había forma de que lo dejara irse después de lo que hizo. Venganza por Pirra, y para la mía y la familia de Ren. ¿Familia? Lierren parpadeó una vez, miró aburrida y duramente a la furiosa Nora Valkyrie, y muy elocuentemente se puso de pie, y Valt sobre su forma fatigada, sin decir una palabra para darle un beso abrazador en los labios que hizo, que sus dedos de los pies se curvaran, y los brazos se envolvieran instintivamente alrededor de su cuello. Sir Scrabble se sintió aplastado entre los besos, presionado entre la barbilla. Jaune y Pirra observaron cómo Ren mostraba una rara forma de afecto, sabiendo que esto podría convertirse en una ocurrencia común. El amor mutuo entre enemigos odiados de alguna manera hizo que el momento fuera aún más dulce, incluso si Nora intentaba enterrar a ese hombre. Ella no la culpó ni un poco. Jaune odiaba romper la sesión de amor, pero aplaudió para llamar su atención. Hablando de robar cuerpos, ¿cómo sucedió todo esto, Pirra? No todos los días luchamos contra un ladrón de cuerpos. Tenemos una mascota green viviendo en nuestro dormitorio. Su compañera frunció los labios, teniendo toda la atención de todos. La tensión contaminaba el aire, casi sofocante, pero su determinación quemaba los síntomas nauseabundos. Un cuerpo se puso rígido mientras las manos agarraban las sábanas de Jaune en un agarre de vicio. Luego, como despertando de una pesadilla inquietante, respiró mientras su agarre se relajaba. Es una larga historia. Por favor, no me interrumpas hasta que haya terminado. Pirra esperó para asegurarse de que la orden estaba clara. Todo comenzó cuando Ospin me convocó a su oficina, justo antes de nuestra primera misión. Al principio hablamos de cuentos de hadas, pero pronto la conversación se convirtió en qué historias eran verdaderas y cuáles eran falsas. Conocí a Crow Branwen y al general Ironwood poco después, junto con Glinda Godwitch uniéndose a la conversación. A partir de ahí me presentaron a ver, una persona metida en un tubo de vidrio que la mantenía viva. Querían que tomara sus poderes de doncella para proteger los poderes de caer en las manos equivocadas. Se puso de pie y apretó las manos en puños. Al principio no estuve de acuerdo en aceptar el regalo, pero después de presenciar la destrucción y la muerte causadas por las personas que buscan poder en su ciudad natal, decidí en ese momento aceptar los poderes de doncella, porque la idea de que alguien inmoral obtuviera el control de ese poder me enfermó el estómago. Ella negó con la cabeza, ocultando el seño fruncido. Pero no iba a darles mi cuerpo gratis. Hice un trato con Ospin y Glinda. Al aceptar sus términos, me aseguré de que no tuvieras que competir en el torneo en caso de que algo me sucediera, eso era parte del trato. Otra parte de esto fue que Amber se despidió de ustedes si ganaba el control. Aún inclinó la cabeza, la implicación abierta. Crow tenía razón, preparaste a Amber. Pensé que te dije que no interrumpieras. Pirra sonrió dulcemente. Pero sí, envié algunas señales de advertencia con mi aura antes de dejar bulead. Sabía que Amber tratando de irse con mi cuerpo haría sonar las alarmas. A partir de ahí esperé lo mejor. Y le pateamos el trasero y te salvamos. Nora vitoreó. Ja. Tenemos un campeón astuto en nuestro equipo. Amber nunca tuvo una oportunidad. Ve Pirra. Ren miró cuidadosamente a Pirra. ¿Y los poderes de doncella? ¿Todavía los tienes? Ella se encogió de hombros inútilmente. Como le dije a Ospin, no puedo decirlo. Debería poder verificar si lo haces o no. Durante la batalla con Amber, parecía muy diferente a Aura, no debería ser demasiado difícil de detectar. Aunque, el lore atacó la mayor parte junto con el aura de Amber. Estoy bastante seguro de que es por eso que puedes caminar tan pronto en comparación con cuando Nora se comió un fragmento de lore, sufriste menos reacciones violentas. Jaune se inclinó hacia adelante para apoyar las palmas de las manos sobre las piernas. Dame un momento mientras me concentro, necesito asegurarme de que no quede más aura de Amber en tu cuerpo mientras lo hago. Los nervios de Nora de repente, se sacudieron vivos y se lanzaron de la cama, abordándolo. El movimiento los lastimó a ambos. No. No uses tu aura. Los empeorarás. Jadeó de dolor, una maraña de extremidades. ¿Haré qué peor? Tus músculos. Nora gritó, explicando nada y todo, luego bajó la voz. Cuando ustedes tres estaban durmiendo, el médico dijo que sus músculos habían sido destrozados. Él estuvo de acuerdo. Sí, lo descubrimos antes de enfrentarnos a Ospin. No estoy seguro de cómo me lesioné durante la pelea, pero aura debería poder solucionar el problema. No. 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 Nora sacudió obstinadamente la cabeza, golpeándolo en el pecho. No lo entiendes. ¿Qué pasa si tu aura causó el problema? Eso es gracioso, Nora. Aún se rió, pero se negó a sonreír. Su risa se detuvo. ¿No estás bromeando? ¿Hablas en serio? ¿Crees que mi aura causó esto? Su seño fruncido se estiró. El Dr. Holmes señaló cómo tus músculos se desgarraron y se preguntó cómo hiciste tal cosa. Le pregunté si aura podía hacer eso. Dijo que a menos que tu aura mejorara tanto tus tendones musculares que se rompieran por la presión, no podría ser posible, pero creo que tiene razón. Está equivocado. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Aún él lo fulminó con la mirada. Imposible. Casi puso los ojos en blanco ante la idea de que su aura causara todo este dolor. Sí, era cierto que su aura mejoró sus habilidades físicas, pero lo que dijo ese charlatán no podría ser cierto. Aura estirando sus tendones y fibras tan delgadas que se rompieron. Ja. No. No es una posibilidad. Aura nunca perjudicó a sus usuarios. Ni siquiera Lore hizo eso. Tenía que haber otra razón para su cuerpo dolorido y su control mediocre, algo causado por Amber, excepto que Nora se negó a salir de él con ojos preocupantes. Echó las manos y se arrepintió. Bien, bien. Solo déjame hacer un chequeo rápido de pirra, y eso es todo, y luego dejaré de usar mi aura hasta que resolvamos todo esto. Nora parecía despreciar la idea, pero se bajó de su líder. Un rápido roce de su cuello e inspeccionó el aura de pirra con ella concentrada, y su dolor disminuyó. Una sombra moderada de sangre emergió ante él, espesa y fluida, sonrió de todo corazón ante los rastros perdidos del aura venenosa de Amber. Un tinte notable de brasas ardientes se encendió en el centro de su cuerpo, descansando justo donde estaba su corazón. Ningún espacio observable lo presionó con un vacío invisible o influyó en la forma y textura de su aura, pero pretender que esas brasas nunca existieron no logró nada. Pirra se inclinó hacia adelante una vez que su sonrisa se convirtió en una línea delgada. Y bien, ¿qué ves? Cesó su control del aura, sintiendo que el dolor regresaba. Buenas noticias, no veo rastro del aura de Amber en ninguna parte, malas noticias, una parte de esos poderes doncellas permanecen y no me preguntes si se van a regenerar o quedarse así, no lo sé. Simplemente están allí, ardiendo como un pequeño fuego. ¿Por casualidad sientes esos poderes? Una de sus manos descansaba sobre su pecho. Pasó un momento de silencio y ella bajó. No. Siento lo mismo. Entonces deben ser demasiado débiles para usar. Eso es probablemente lo mejor. Ren agregó, agarrando su brazo roto. Lo has dicho tú mismo, la idea de que alguien corrupto obtenga el control de esos poderes significa problemas. Tal vez sea mejor si desaparecieran. El mensaje oculto en el subtexto era claro. Pirra respiró con su corazón vacilante, mirando a sus amigos heridos y valientes. Sus heridas de batalla fueron un testimonio de lo arduo que lucharon contra un adversario con un poder equivocado, y todo por su bien. Las palabras no podían expresar su gratitud por su papel en salvarla. Las acciones, sin embargo, dieron lo mejor de sí, obligando a su voz a quebrarse mientras sus ojos lloraban. Lo siento. Todos ustedes están heridos por mi culpa. Su pareja no estuvo de acuerdo. No, estamos heridos por Amber. No es tu culpa. Pero. No es tu culpa. Aún le repitió, más firme esta vez. Te dieron una elección imposible. Cualquiera con un buen corazón habría dicho que sí. Así que deja de preocuparte por eso. Nora sonrió, dando vueltas con sus manos alrededor de las muñecas de Pirra. Lo haríamos de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Ren terminó. Pirra tenía problemas para formar palabras, ahogándose. La sonrisa alegre de Nora, la simple sonrisa de Ren y la sonrisa tranquila de Jaune le robaron el aliento. Ella soltó una de sus manos para ocultar su rostro, los labios se tambalearon mientras la sangre que fluía por sus venas calentaba su cuerpo magullado. Luego, una segunda mano se unió a la de Nora con una tercera después. Quitó la mano para ver a todos sus amigos, agarrando la muñeca que había albergado su aura. Jaune entrelazó suavemente sus dedos alrededor de los de ella. En un abrir y cerrar de ojos. Sollozo. Su cuerpo convulsionó incontrolablemente, amigos tan increíbles. Su cuerpo se negó a dejar de temblar, pero Nora la abrazó desde el frente con Jaune y Ren sosteniéndola a los lados. El temblor se detuvo, y ella sucumbió al tierno abrazo con su cuerpo dañado, dándola bienvenida al calor compartido. Gracias. Ninguno de ellos dijo su bienvenida, sabiendo que no tenían que hacerlo. Pasaron los minutos y finalmente se separaron cuando Pirra logró controlar sus emociones. Hora de acostarse. Todos sus cuerpos exigían dormir después de un par de días tan agotadores, incluso si el sol apenas se ponía. Ni siquiera Nora tenía la energía para luchar, agotada con sus nervios apenas funcionales. Extraño. Daño del aura al cuerpo, algo que tanto ella como Jaune tenían. Casi se rió de la idea. Arrastrándose en su cama con arena en los ojos y una almohada irresistible para descansar su cabeza cansada, Nora se congeló cuando Ren trazó su único brazo estable alrededor de su estómago de manera protectora, abrazándola por detrás con una naturaleza tan protectora que la dejó sin palabras. Un regalo raro para el ser tan adelantado con sus intenciones. Ella devoró con hambre ese momento, dándose la vuelta para clavar su rostro en su pecho vendado. Ni una palabra pasó por sus labios, pero terminó besándola en la cabeza, acercándola imposiblemente que hizo que sus dedos de los pies se curvaran. El latido de su corazón arrulló sus sentidos con una suave canción de cuna. Sir Scrabbles completó la imagen deslizándose en la madriguera del calor corporal, abucheando a Nora en la nariz. Pirra luchó contra cada fibra de su ser de asombrar en voz alta. Un momento tan amoroso, envidiaba la posición de Nora. Para dormir con tranquilidad, incluso después de una experiencia tan espantosa, bueno, tenía los ojos verdes. La comodidad era un lujo para un campeón. La gente dependía de ella, no al revés. La invencibilidad dejó cero grietas en su armadura para que otros las protegeran. Oh, bueno, Pirra sonrió suavemente, nada nuevo. Se metió en su cama, excavando en suaves fundas y una almohada irresistible. Los dedos agarraron la ropa, sintiéndose anormalmente fríos. Supongo que el fragmento de Lore la dejó sintiéndose fría, un efecto secundario desagradable muy probable. Nora no había sufrido tal síntoma, pero había descansado dentro de la cabaña durante tres días, así que tal vez sí. La falta de aura fue inequívocamente una que notó. Hizo que fuera problemático sanar o mantener el calor. De cualquier manera, ella gritó en un capullo, deseando un poco de calor adicional. Entonces una mano serpenteó alrededor de su estómago, acercándola. Pirra parpadeó tontamente. ¿Eh? Su cabeza giró lentamente para encontrar el cuerpo de Jaune, sosteniendo la cerca con sus mejillas adoptando un tono carmesí. Superando las probabilidades, se negó a apartar la mirada de ella con las mejillas llenas de sangre. Una pausa fructífera llenó la habitación, y se inclinó, disculpas ya reveladas en sus ojos. Si no te importa. Jaune susurró, seriamente adorable. ¿Estaría bien si te sostengo por esta noche? Casi te pierdo. Estoy, no soy lo suficientemente fuerte como para dormir solo en este momento. Yo, ¿sabes qué? Esta fue una mala idea. Te dejaré. Sus manos se estiraron para agarrar sus brazos, negándose a soltarlo. Me gustaría eso. Su divagación murió con una sonrisa que prosperaba en las cenizas, y la aplastó contra los músculos tensos de su pecho. Pirra se derritió en el abrazo de su caballero con armadura brillante, cayendo en una acogedora tierra de ensueño con un cimper imposible de borrar. La mañana llegó antes de lo que cualquiera de ellos hubiera preferido. Pirra se despertó para encontrar a su pareja, jugando en su escritorio con Nora, envuelta en un capullo de mantas, y Ren entreteniendo a Sir Scrabbles, teniendo una intensa pelea de miradas. Su líder mantuvo la espalda recta, negándose a inclinarse mientras su mano se ocupaba de escribir. ¿Deben ser sus músculos, probablemente doloridos por el esfuerzo y las lágrimas? Pirra se mordió la lengua. Pedirle que se lo tome con calma sería una pérdida de tiempo. El brillo agudo en sus ojos predijo su incomodidad o cuán atento era el tema, tal vez una combinación de ambos, pero su estado de ánimo mejoró al notar que ella flotaba sobre su hombro. ¿En qué estás trabajando? Se movió para mostrarle una imagen de una brasa encendida dentro de un boceto crudo de un cuerpo humano. Pequeñas notas como aura, espacio, mejora de semblanza e interacciones de lore llenaron la página. Los colores del otoño pintaron el pequeño fuego, y se recostó en la silla, haciendo una hueca notable por los movimientos rígidos. Nada de eso impidió que su curiosidad se desbordara. Las constelaciones. Además de las nuevas notas de lore, estoy agregando los maiden powers. No los llamaría relacionados con aura per se, pero merecen su propia página. Son un poder prácticamente desconocido que pocos han usado alguna vez. Son casi extraterrestres en comparación con aura y lore. Ella quería reírse de la palabra extraterrestre, jaune y su tonta fascinación con las palabras, que comienzan con la abreviatura ex, pero extrañamente hizo un punto justo. Más allá de sus poderes únicos, maiden powers era, por todos los derechos, desconocido. Casi nadie sabía que existían, y los pocos que leían esos cuentos de hadas solo, podían especular en el mejor de los casos de su existencia. La mayoría sería escéptica de creer si fueran reales, mientras que otros podrían ser paranoicos. El poder corrompió, después de todo. Un poder como ese necesitaba permanecer oculto. Entonces, ¿cómo los vas a llamar? Tarareó y golpeó su lápiz en el papel. ¿Qué quieres decir? ¿Ya tienen un nombre? Sé que tienen un nombre, pero tal vez un nombre en clave sería mejor, en caso de que nos encontremos con alguien que tenga estos poderes. De esa manera podríamos evitarlos a toda costa, sin alertarlos a ellos ni a nadie más. Masticó su lápiz pensativo. H.N. Buena idea. Un nombre en clave, pero ¿cuál sería? Ella parpadeó. ¿Por qué me preguntas? Tú eres el creador del nombre. Sí, pero creo que deberías estar a cargo de hacer el nombre en clave, es justo. Un gesto extrañamente dulce para el científico loco Aura. ¿Entonces? ¿Alguna idea? Bueno, Pirra se frotó la barbilla, sentándose entrecruzada en su cama. Los poderes de la doncella son únicos y solo se mencionan en los cuentos de hadas, así que ese es su punto de origen. ¿Qué tal Unique Fire y Tale Origins? Él la miró con una máscara en blanco. Orígenes únicos de cuento de hadas. Realmente. Eres terrible haciendo nombres. Ren finalmente parpadeó, perdiendo otro partido contra Sir Scrabbles. Antes de pedir lo mejor de siete, se fijó en la conversación con la mente medio abierta. Viendo que eso es un bocado, ¿qué tal OVNI para abreviar? ¿OVNI? Aún aprobó el nombre, viendo cómo salía de la lengua. ¿HN? Me gusta. ¿Y tú, Pirra? Sigue siendo tu nombre, solo que más corto. Ella entrecerró los ojos y probó la palabra. ¿OVNI? ¿UFO? Sí, un nombre adecuado. Nadie entendería a qué nos referimos, y tiene un buen sonido. Aún aplaudió, haciendo una mueca de dolor por la acción, y comenzó a escribir la última edición de datos. Entonces está resuelto, Unique Fairy Tale Origins, o OVNI para abreviar. Agregó la información más reciente, disfrutando de la impresión de descubrir algo nuevo. Él escribió. Finalizó un boceto. La página de la tabla de contenido recibió una actualización, y luego le picó el brazo por moverse demasiado. Las cosas empeoraron cuando se inclinó, extendiendo el dolor de los músculos desgarrados. El conflicto se enfureció contra él. Las reservas de aura se sentían bien, incluso creciendo, pero la advertencia de Nora volvió a perseguirlo. ¿Y si su aura fuera la culpable de este dolor? Un pensamiento tan aterrador le impidió usar más que el mínimo, y lo despreció. Mantener regularmente su aura en una concentración de tan bajo nivel requería esfuerzo, un esfuerzo con el que no tenía ganas de comprometerse, lo adormecía con la tentación de tirar la precaución al viento. Chasquear. Grat, su lápiz se rompió. Un rápido afilado más tarde, y se inclinó hacia adelante, frunciendo el seño instantáneamente por la sensación de tirón. Su compañero notó instantáneamente su fricción. ¿Haune? ¿Estás bien? No, estaba lejos de estar bien. Todo dolía. La necesidad de usar su aura para calmar el dolor creció y su esfuerzo por mantener el control disminuyó. Necesitaba deshacerse de su aura para matar dos pájaros de un tiro, pero como, una rápida mirada alrededor de la habitación le mostró una oportunidad. Todos los demás podían usar su aura, además de que necesitaban más fragmentos de polvo de todos modos. Un ganar ganar en The Constellations. Suspiró, frotándose la muñeca con delicadeza. Pirra, necesito pedirte un favor. No tengo el gravamen para comprar más polvo para nuestros fragmentos de aura, ¿te importa participar? Estoy tratando de controlar mi salida de aura, pero se está volviendo tentador no hacerlo. No puedo correr el riesgo de empeorar mi condición hasta que sepa exactamente que está mal, así que es mejor si lo comparto con ustedes hasta que lo descubra. Ren dejó caer casualmente algunos gravamenes sobre la cama. Aquí, tómalo. Cualquier cosa para solucionar este problema. Con este problema, se refería su yeso y numerosas lesiones. Nora gimió desde su capullo, en la misma longitud de onda con la cabeza asomando las mantas. Demasiada aura la dejó sintiéndose enferma, pero la cantidad correcta debería arreglarla. Al menos ella esperaba que sí, conteniendo las náuseas. Físicamente, después de una buena noche de sueño, se sentía bien pero emocionalmente agotada con episodios de náuseas. Idem. Pirra se echó a reír, recogiendo el dinero. Muy bien, y antes de que intentes levantarte, Jaune, iré a comprarlos. Entre los cuatro, soy el menos herido. Ustedes tres apenas podían caminar. Eso no es justo. Nora Aipo. Cuando comí esa estúpida roca, no pude levantarme de la cama durante días. Pero mírate, caminando. Su sonrisa se volvió burlona. No le dije a Lore que atacara el aura de Amber y los poderes doncellas, eso fue en parte culpa de Jaune. Échale la culpa, Nora. Lo haré. Su sonrisa creció. Sí, con toda probabilidad de probabilidades, tuvo suerte de que Lore atacara a Amber y a los poderes doncellas. Claro, su cuerpo todavía le dolía, con razón, pero la polaridad ayudó a soportar la diferencia en su peso, además de que se sintió inclinada a aliviar su sufrimiento. Todo esto fue provocado por ella. Sus heridas, la batalla de Nora y el miedo constante de los profesores que exigían respuestas provenían de sus decisiones. Lo menos que consideró hacer fue comprar más fragmentos de polvo, incluso si su pareja trató obstinadamente de seguirla. Espera. Jaune instó, tropezó desde el escritorio hasta su cama. Espera, no vayas solo. Pirra compartió un vistazo a la atrapada Nora antes de que ella agarrara apresuradamente su pergaminó y saliera de la habitación antes de que pudiera reaccionar. Nora se quejó al notar la estupidez de su líder para seguir persiguiéndola, y rápidamente suspiró mientras arrojaba sus sábanas. Bien, iré con ella, así que deja de intentar suicidarte, Jaune. Descansa. Nora colocó un beso rápido en la mejilla de Ren y abrazó a su perezoso. Espera, pirra. Ren observó con un lienzo en blanco como su líder abandonaba toda pretensión de vida una vez que Nora salió corriendo de la habitación. Los hombros se desplomaron, la respiración se ralentizó, todos los trozos de emoción alegre se desvanecieron y sus cejas se tensaron. Un cualquier guardia que había levantado cayó. Vio pedazos de sí mismo en su amigo, recordando cuando compartió una sonrisa pasajera durante esa pelea de Amber, actuando valiente por el bien de parecer valiente. Alguien tenía que estar por el bienestar del equipo, pero ahora que la mitad de ellos se fueron, bueno, envidiaba la fortaleza de Jaune. No mucha gente pone cara por el bien de los demás, no por razones beneficiosas al menos. Admirable, pero tonto. ¿Todavía tienes dolor? ¿Qué piensas? Jaune gritó solo para que Ren no reaccionara. Pasó un momento con él presionando su espalda contra la pared. Lo siento, sí, todo mi cuerpo me está matando. Se siente como si me hubieran estirado una y otra vez. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Ren permaneció en silencio mientras Jaune se frotaba la frente. Su amigo extendió la mano y agarró las constelaciones, veces, ocupándose de observaciones relacionadas con la tradición para calmar el dolor. Un esfuerzo infructuoso, sin Nora o Pirra alrededor, la sensación de dolor se negó a ser aislada. Finalmente, Jaune arrojó su lápiz a la pared después de unos minutos, escondiendo sus ojos en su antebrazo, rezando para no mover otra fibra hasta que no se le diera otra opción. Ren todavía no dijo nada, preguntándose cómo Aura podría causar un daño tan extenso o por qué ninguno de ellos lo vio venir. Tal vez algunos datos adicionales podrían resolver el caso. ¿Cuándo comenzó todo esto? Ren preguntó. Jaune levantó el brazo para ver mejor. ¿Y estoy hablando de tu fascinación por Aura? Nada más. Dejó caer su brazo, lanzando Ren de Constellations. Ren lo arrojó hacia atrás. No, estoy preguntando cómo comenzó todo este viaje de Aura. Cerró el cuaderno. Ya sabes, es porque el entrenamiento de Pirra no lo estaba cortando, así que decidí por mi cuenta mejorar usando Aura. ¿Pero cómo empezaste a usar Aura? Debe haber habido algún tipo de truco. Jaune trunció el ceño. Mediación, ya lo sabes. En Emerald Forest, cuando traté de enseñarles cómo usar su Aura, lo demostré meditando. Sí, Ren estuvo de acuerdo. Pero eso es todo lo que nos mostraste. ¿Cuál fue el siguiente paso? Siguiente paso. Ren hizo una pausa. ¿No hay un siguiente paso? Es solo mediación. Su líder se encogió de hombros. Bueno, ya no necesito meditar, pero esa es la esencia de todo. Mediaba hasta que creé Supernova y luego Excalibur. Después de eso, lo hice menos hasta que finalmente me detuve. A partir de ahí empecé a entrenar con mi Aura. Admitiré que contar las motas de polvo ayudó, pero eso es porque me ayudó a despejar la mente. La mayor parte tenía un sentido razonable para Lierren. Una mente clara hecha para un cuerpo equilibrado. El Aura reflejaba el alma, y Jaune aprendió a aprovechar su alma a través de la meditación. Una forma sólida de mejorar el Aura, muchos, incluido él mismo, meditaron para obtener un mejor control sobre Aura. Todas buenas razones que le hicieron preguntarse cómo a Jaune se le ocurrió tal idea. No quiere decir que su amigo no fuera inteligente, pero antes de que toda esta manipulación del Aura saliera a la luz, lo último que su líder estaba orientado a la literatura. ¿De dónde sacaste la idea de mediar? Se rió entre dientes de su inspiración. ¿De ti? Durante la clase del Dr. Obleck. La clase de Obleck, Ren murmuró, los ojos crecieron una vez que se dio cuenta. ¿Te refieres a esas cosas que dije sobre aclarar la mente? ¿Has aprendido eso de mí? Lo mismo. Jaune, eso fue hace meses. ¿No has estado haciendo nada más que concentrarte en tu mente? ¿Es eso todo lo que hiciste? Agitó la mano en el aire, recordando los días en que descubrió por primera vez la manipulación del Aura, se sintió como hace mucho tiempo. Excepto por un poco de entrenamiento con Pirra, donde admito que no puse mi alma en ello, sí, mediación y conteo de polvo. Nada más. Ren miró fijamente a su líder, sin traicionar ninguna emoción. Contó hasta 10 en su mente, odiando como unas pocas palabras simples, distraían la vida de las personas. Mentiras blancas que hicieron que la gente pensara en ellos como monstruos, por ejemplo. Luego, contra la dolorosa negativa de su cuerpo a moverse mucho, caminó esos pocos pasos y se paró frente a su amigo con la espalda recta. Eres un idiota. Jaune inclinó la cabeza. ¿Eh? Es mente y cuerpo, Jaune. Mente y cuerpo. No es de extrañar que seas así. No estás equilibrado. Hay demasiado de esto. Ren asomó la cabeza de Jaune con dos dedos, bruscamente. Luego se golpeó el pecho. Y no es suficiente de esto. Y mira lo que te ha hecho. ¿De qué estás hablando? Jaune exigió. Mente y cuerpo. No estoy siguiendo. Ren suspiró con los ojos pellizcados. Sabes, al principio no entendí por qué cuando te quedaste sin aura tu cuerpo cogeó, sabía por qué sucedió, pero no por qué sucedió, pero lo hago ahora. Tus músculos no pudieron compensar el aumento de potencia de tu aura. No fueron suficientes. Jaune luchó por levantarse de la cama, pero se encontró con la mirada desafiante de Ren. Oye. Tengo músculos, simplemente están estirados. Está bien. Ren pellizcó el antebrazo de su amigo. Eres delgado, pero eso no significa que tengas los músculos para compensarlo. Necesitas más. Te falta la masa muscular para un cazador. Jaune preparó un contraargumento, pero todo murió en una ola de calor. Le faltaba la masa muscular para un cazador. Su boca se secó de repente. El aire en sus pulmones se erizó con su garganta enganchada. Así como así, el mundo se derrumbó a su alrededor. Solo una persona vino a la mente, solo una persona tuvo una experiencia similar. Alguien que una vez tuvo un aura, gritando con un cuerpo inadecuado para contener la energía creciente. Y finalmente murió por tratar de usar más poder del que podían controlar. Alguien que le advirtió. Alguien a quien mató. Penny Polendina. Sin ofender, pero no te ves tan fuerte. Su masa muscular parece muy deficiente para un típico cazador en entrenamiento. Jaune volvió a caer sobre su cama, escondiendo su cabeza entre sus manos temblorosas. Penny qué, ella me advirtió, y yo simplemente lo ignoré. Penny. Una risa mezclada con ironía pasó por sus labios. ¿Eh? Penny tenía razón todo el tiempo, ambos lo están. ¿Cómo podría no ver venir esto? Es mi cuerpo, debería haber notado las señales que me dio desde el principio. Eran tan obvios. Ren se movió cautelosamente para sentarse a su lado. ¿Qué señales? Otro movimiento de las manos. Primero, cuando comencé mi entrenamiento de aura, comenzó con músculos pequeños y doloridos, sin mucho de qué preocuparse en ese momento. Pensé que venía del entrenamiento. Permitió que las implicaciones colgaran en el aire. Ren negó con la cabeza, recordando todo demasiado claro. Y antes de que te dieras cuenta empeoró progresivamente hasta que no pudiste funcionar sin aura. Polvo, los muelles. ¿Recuerdas cómo Nora y yo tuvimos que arrastrarte de vuelta a casa? ¿Cómo te estás moviendo ahora mismo si no estás usando tu aura? Lo soy. Jaune admitió lentamente. Simplemente no tanto. Estoy manteniendo mi control a propósito al mínimo para mantenerme en movimiento pero no curar ninguna herida. No se lo diga Zapirra o Nora, no quiero que se preocupen. Un poco tarde para eso. Jaune gruñó. Ahora que entendió la causa y el efecto de su cuerpo maltratado, su mente se tambaleó. Parte de él deseaba no haber tirado su lápiz porque quería escribir lo idiota que había sido en las constelaciones. A medida que su manipulación del aura mejoró progresivamente, las consecuencias de sus desequilibrios avanzaron severamente. Primero, pasó de músculos ligeramente doloridos al agotamiento, a un cuerpo incapaz de moverse sin aura, y finalmente, un cuerpo desgarrado por la energía de la que dependía. Excepto por esos pocos combates con Pirra, ¿cuándo fue la última vez que entrenó sus músculos? ¿Cuándo fue la última vez que intentó algún tipo de entrenamiento físico? Aura y Lore requerían una mente y un cuerpo claros. Contuvo una risa amarga, abriendo en cambio los primeros días de su cuaderno. Uno de los primeros problemas que superó todavía tenía subrayados. Agotamiento del aura. ¡Qué irónico! Los fragmentos de aura surgieron porque buscó un remedio para curar esta alineación, pero tal vez se perdió la enfermedad por completo y solo se centró en un síntoma. Esas rocas de polvo no actuaron más que tratamientos, no una cura, un medicamento en todo caso, y como todos los medicamentos, vinieron con efectos secundarios tóxicos. Tomar demasiado amplificó esos efectos secundarios. Nora sabía por experiencia lo letal que podía ser aura para un cuerpo no adecuado para un alto consumo de aura, sin embargo, a diferencia de ella en algunos aspectos, su cuerpo estaba expuesto a dosis extraordinarias de aura en promedio, sin diluir y pura, y ahora míralo. Su cuerpo requería que aura atenuara el dolor. Riscita. Gracioso, en una broma ahogada en ironía, aura, su gracia salvadora, el poder que lo convirtió en un digno líder del equipo JNPR, casi terminó matándolo por su tontería, y no hizo caso omiso de las señales hasta que sus pies se hundieron en las arenas movedizas. Cerró su cuaderno de aura. Sabes, nunca pensé que esto podría suceder. Quiero decir, sabía que mi cuerpo se acostumbró a tener el poder extra, pero nunca esperé algo como esto. Ren miró la forma en que Jaune se frotó la muleca. Pero, ¿no habrías notado que empeora cada vez más? Sacudió la cabeza, todavía recordando viejos hechos. No. Cuando estaba comenzando mi entrenamiento de aura, una vez describí mi aura como respirar. Mis técnicas de aura, Excalibur, los reflejos mejorados y todo lo demás funcionaron así. Tal vez tenía más razón de lo que pensaba. Su amigo seguía dudando. No, hay algo ausente. Cuando tu aura se consumió, el daño hecho debería haber sido notable. Tus músculos por sí solos deberían haber consumido tus reservas. Él sonrió mientras luchaba contra el impulso de convocar su espada. Pensarías que sí, pero supongo que mi aura sigue el mismo principio que la de Excalibur. Mientras tenga suficiente aura para mantener mi espada en alto, todo el cuerpo recibe un impulso, y a menos que me golpeen y deba recuperarme del daño, entonces el aura se queda. Entonces eso significa? Sus ojos se endurecieron mientras reprimí activamente su aura para permitir el movimiento de su cuerpo pero no disminuir el dolor. Eso significa que tenía razón. Es como respirar. No me daría cuenta de la cantidad de problemas en los que estoy hasta que me quede sin aire. Ren entrecerró su visión, siendo el aire la representación de aura. Nada de eso le sentaba bien en el estómago. Echando un vistazo al reloj de su pergamino, hizo un gesto de los dígitos con un tono desplazado. Vamos a llegar tarde a la clase del profesor Port si no nos vamos pronto. Estoy bastante segura de que Pirra lo sabía antes de irse. Él se dio. Derecha. Un punto justo. Saltarse la clase de la mañana, no en sintonía con el rendimiento académico de Pirra, pero teniendo en cuenta las circunstancias, jurar a sus compañeros de equipo superó la necesidad de tomar notas frívolas sobre 101 formas de matar a un Grimm. Sin tener en cuenta que tenían un Grimm durmiendo actualmente en la habitación, amortiguando la necesidad de esa clase, pero Ren tuvo problemas para recordar la última vez que exterminaron a una criatura de la oscuridad. Qué problemático. Teniendo todo eso en cuenta, miró a su líder de todo corazón curioso. ¿Y ahora qué? No hay tiempo para arreglarlo. No a tiempo para el torneo de todos modos. Podríamos poner hielo en sus áreas lesionadas para acelerar el proceso de curación, pero los desgarros musculares tardan mucho más de una semana en sanar. Entonces pelearé con mi aura. ¿Y hacer más daño a tu cuerpo? Eso es si me quedo sin aire. Ren levantó la voz. Es el torneo, Jaune. Todo Atlas va a salir a buscarte. El general Ironwood, si no lo ha hecho ya, tiene un objetivo pintado en nuestras espaldas. Somos el enemigo público número uno. Su intrépido líder resopló. He llegado demasiado lejos para abandonar ahora. Y ya somos el enemigo público número uno. Tú, yo, Sol y Neptuno. El cuádruple traicionero sigue vivo. Otro decibelio subió. Deja de bromear. Estás en serios problemas de hacer un daño importante a tu cuerpo. Ahora el tono de Jaune reflejaba el de Ren. ¿Qué quieres que haga? Relajar. Ya estoy tratando de hacer eso, pero no tengo semanas. Tengo una semana antes del torneo. A semana. Si uso mi aura al máximo, durante el torneo, aliviará el dolor y me dará una oportunidad de pelear. Si no lo hago, también podría salir de esta escuela ahora mismo. Ahórrales a todos el problema. Sir Scrabble se escondió debajo de la almohada de Ren mientras dos fuerzas dominantes chocaban juntas. Las emociones eran altas y crecían por instante. Cualquier segundo uno de ellos podía lanzar un gancho, pero ambos individuos rotos soportaron el deslumbramiento. Pasó un largo minuto antes de que Ren lanzara una mirada al yeso sobre su brazo. La sangre hirviendo se enfrió con su rostro relajado, pero no del todo, las curvas de nivel todavía se grababan entre sus ojos. Si algo te sucede, y Nora se entera de que no traté de detenerte, nunca me perdonará. Ni siquiera me hagas empezar con Pirra. Jaune sonrió. Entonces no dejaré que me pase nada. ¿Siempre tan optimista? ¿Salvamos a Pirra y vencimos a una doncella? No. Creo que nos hemos ganado el derecho a ser optimistas. Ren miró hacia otro lado para su revancha con Sir Scrabbles. Optimista y realista no son lo mismo. Jaune resopló con los brazos cruzados y los músculos palpitantes. Esto viene del tipo que tiene una mascota Green y usa su ropa. Una refutación nunca pasó por los labios de Ren, por lo que Jaune recuperó su lápiz para dibujar en la proporción de músculo a Aura mientras su amigo desafiaba a Sir Scrabbles. Delie pacientemente permitió que los minutos pasarán antes de perder otro juego ante el sin pestañear Green. Sus ojos brillaban por las lágrimas no derramadas, y se preguntaba qué más escribió Jaune en ese cuaderno. Casualmente, frotó su yeso, destruyendo el silencio tranquilo con una dura verdad. Sabes que vas a tener que hablar con Pirra y Nora sobre esto. Un lápiz se rompió, un cuaderno se cerró, un Green parpadeó y un Arc suspiró con un peso presionando su alma. Sí, lo sé. Dejaré a Nora por ti mientras se lo digo a Pirra. Estás siendo injusto. Estoy siendo realista. Pirra apreciaba las mañanas, las pocas para las que se despertaba a tiempo, por el aire erizado y la falta de gente. Nadie que la moleste por un autógrafo, nadie que la señale y mire fijamente, ni mire boqui abierto ni susurre, y nadie que tome fotos molestas para el nuevo tabloide. Una mañana perfecta para un día alegre, excepto por el dolor en sus articulaciones. Oh, bueno, los mendigos no podían elegir, y... Entonces, ¿vamos a hablar de que duermes en la cama de nuestro líder con sus brazos envueltos alrededor de ti, o vas a seguir haciéndote el tonto? Ahí pasó su día, se fue. En el lapso de una oración. ¿Qué quieres decir? Nora aceptó el desafío inútil, dándole un codazo a su amiga a un lado. Herir a ambos. How? No actúes tan tímido. Te vi esta mañana acurrucándote en Jaune Jaune. Casi te saliste con la tuya también, pero eres bastante ruidoso cuando pierdes tu ósito de peluche y me desperté para ver a Jaune luchando por liberarse. Las células sanguíneas se precipitaron a sus mejillas. Traidores. Solo se aseguraba de que nadie me atacara mientras dormía. Fue muy noble de su parte. Claro. Nora cantó con un giro cómico de los ojos. Noble. Lo que sea que tengas que decirte a ti mismo, pirra. No voy a tener esta conversación contigo. Nora se rió con los hombros encogiéndose de hombros demasiado suavemente para su gusto. Está bien. Pero si te gustó, lo cual no estoy diciendo que lo hagas, pero si lo hiciste, entonces debes saber que le gustas sin la cola de caballo. El silencio silencioso llenó el aire fresco de la mañana. Nora se abstuvo de empujar a pirra en sus costillas, sabiendo que se doblaba como un castillo de naipes. Incluso ahora, su rostro dolorosamente en blanco no engañó a nadie. No. Cualquier segundo ahora. Vamos, pirra, pregunta ya. ¿Eh? Con los ojos hacia adelante, el cuerpo rígido y todos los negocios, estaba presionando esto jugando tímidamente con fuerza. Bueno, está bien, bien. Podía esperar. Los minutos se convirtieron en diez, y Nora le dio muy poco crédito a pirra. Casi llegaron hasta la tienda antes de que ella rompiera su voto de silencio. ¿Y cómo sabrías eso? Bingo. La valquiria extendió sus manos con estrellas en sus ojos. Lo dijo una vez. Recuerdo cuando te preguntó si podía ganar el torneo. Dijiste que sí con el pelo suelto, y él lo llamó Beatiful. Pirra deseaba llamar a Nora por su molesta mentira, pero no, ese no era el caso. Recordaba muy bien ese incidente, relatando todo el camino hasta el momento en que encontró a Ren leyendo las constelaciones con Nora metida protectoramente en su cuerpo y Sir Scrabble posado sobre su cabeza. Recuerdos preciosos, traidores también, pero amados. Su molesto interrogador sabía esto basándose en la forma en que su sonrisa se extendía de mejilla a mejilla. Fingir que no recordaba, mientras luchaba contra el flujo de su sangre, hizo de la idea una causa perdida. No tengo ningún recuerdo de eso. Nora se inclinó hacia ella, bloqueando su camino apoyándose en las suelas de sus zapatos. Eres un mentiroso tan terrible. Más sangre corrió a su rostro. Caliente, cálida y pegajosa, para nada como se sintió anoche en los brazos de Jaune. Nú. Negación plausible. Un dolor se filtró en su cabeza, lastimándola con la venganza de una migraña. Nora inmediatamente notó su incomodidad, acercándose a donde la mano de Pirra se había desplazado automáticamente, frunciendo el ceño. ¿Algo mal? Pirra sacudió la cabeza lentamente, minimizando la incomodidad. No es nada, solo un dolor de cabeza menor. Teniendo en cuenta todos los otros daños que sufrió cuando Amber tenía el control, una migraña repentina sonaba normal. Una vez que se curó, entonces los arrebatos futuros deberían disminuir si esto no era un valor atípico ya. A juzgar por el puchero pensativo de Nora en el labio, el repentino Giro 80 de burlarse a cuidar y la tranquilidad, se preocupó más que ella. El pensamiento reconfortante hizo que su sangre caliente se extendiera por todo su cuerpo. Jauneark equilibró torpemente tres platos de comida en sus brazos tambaleantes mientras él y Lee Ren regresaban de recoger el desayuno para cuando Nora y Pirra regresaran. Se puso de mal humor por la tensión. No veo por qué tuve que venir a desayunar. ¿Qué parte del descanso dice ir a buscar comida? Podríamos comer allí. Ren sacudió con gracia su yeso con su otro brazo ocupado, sosteniendo un plato lleno de flabohacks. ¿Quién más iba a llevar el desayuno de todos los demás? Además, comer en el mes jo le invita a problemas. Y sabiendo cuántas personas odian nuestras entrañas en este momento, es mejor si nos retiramos a nuestra habitación. A menos que, por supuesto, tengas ganas de lidiar con problemas en tu estado debilitado. Sí, sí, sí. Jaune murmuró. Has hecho tu punto. Escoge a los débiles. ¿Admites que eres débil? ¿Admites que me estás molestando? Ninguno tenía ganas de darle una ventaja al otro, así que caminaron en silencio. Con todos en clase, los pasillos eran escasos, lo que les permitía evitar la inevitable confrontación del equipo Ruby, principalmente Ruby Rose y Waze Schnee. Ren sabía que Ruby estaba más que listo para enfrentarlo por el entrenamiento que prometió, inquebrantable como una enfermedad, y Jaune perdió la cuenta de los favores que poseía Waze, sin olvidar que se suponía que debía tomar notas para ella en la clase que el equipo JNPR estaba saltando. Sí, ambos estaban muertos. Llegaron a la puerta de peor humor. Con las manos llenas, Ren abrió la entrada de una patada, no con el espíritu de esperar. Jaune entró primero, colocando la comida con un apetito voraz. Ahora que las cosas finalmente se calmaron, su estómago regresó con furia, Ren y posiblemente las chicas también. Casi comenzó sin ellos, pero notó un gran contratiempo en ese plan. Beat, olvidamos los utensilios. Ver a Ren equilibrar y configurar todo en una sola mano funcionó en sus fibras del corazón. Volveré enseguida. Date prisa antes de que regresen, porque no puedo detener a Nora si decide comer sin ellos. Lo has hecho antes. Una mano, Jaune. Correcto, correcto. Rápidamente caminó hacia el comedor, saltándose todo excepto los tenedores y cuchillos. Un desvío rápido en todo caso, pero tal vez Ren tenía razón sobre no quedarse en el comedor porque, al salir, ese tipo general de la historia de Pirra estaba frente a él, todavía sin ese brazo. No lo fulminó con la mirada, manteniendo sus emociones peligrosamente bajo control mientras se movía un solo paso. El arco casi entró en una postura de batalla, agarrando los utensilios con más fuerza. James solo se acercó a otro con el gran comedor vacío de nadie. Jaune suspiró miserablemente, con los ojos entrecerrados. ¿Qué quieres? No te molestes en hacerte el tonto tampoco, sé todo sobre los poderes doncellas, así que ve al grano. Levantó una ceja, los labios mostraban emoción en una pendiente descendente. Interesante, la señorita Nikos había prometido mantener su palabra sobre el tema. No sabía que ella era una persona para romper las reglas. Jaune se burló. Amber casi se apoderó de su cuerpo, ¿qué pensaste que iba a pasar? No le preguntamos cómo sucedió. Eso es tonto. James sintió que la irritación crecía por segundo. Ofreció su mano en penitencia. Mira, ignoremos las conversaciones diplomáticas y lleguemos al punto del asunto, solo quiero saber qué le pasó a Penny. Necesito saber que está bien. La mano que agarraba los tenedores se aflojó. Toda la ira de Jaune se ahogó en un mar de pecado. Oh, centavo. Miró hacia otro lado, una mirada lejana en sus ojos. Está muerta. ¿Estás mintiendo? Jaune no dijo nada. Siguió evitando su mirada. James de repente lo agarró por su sudadera con capucha con una mano. ¿Estás mintiendo? Dime que estás mintiendo. Finalmente, compartió un momento con el hombre angustiado. ¿Por qué mentiría sobre eso? ¿De qué me serviría? No hay nada que ganar. Solo te haría odiarme más. El general hizo todo lo posible para detectar su historia, para llamarlo por su flagrante mentira, excepto que no encontró nada más que una fría verdad reflejada en sus ojos. No. No es mentira. La mano que sostenía a Jaune se debilitó. No estás mintiendo, Penny Polendina está muerta. Lo siento. ¿Quién la mató? Una vez más, el líder no dijo nada. Una vez más, la mano que sostenía su atuendo se apretó, pero esta vez temblando. Le pregunté quién la mató. ¿Fue esa chica la que atacó a Crow o la que tenía la raya rosa en el pelo? ¿O tal vez fue un esfuerzo de equipo? Jaune bajó la cabeza. No, no las manos de su equipo, sino las suyas y solo las suyas, junto con las de Amber. James posteriormente lo descubrió. ¿Fuiste tú? No es una pregunta. No es una suposición. Una declaración directa. Hecho. No tenía otra opción. Penny era un androide con aura metida en él. Lo que hice fue misericordioso con su alma llorosa. Estaba viva. Ella era una abominación. Un fenómeno de la naturaleza. Jaune rápidamente le dio un cabezazo al hombre. Le dolió el cuerpo con la respiración creciendo. Lo que le hiciste a Pirra solo. Puedo imaginar que también le hiciste eso a Penny, y me dan ganas de vomitar. James se recuperó del cabezazo para cuidar una hemorragia nasal. Su mano se convirtió en un puño, pero no para pelear, solo para mantener sus emociones bajo control. Independientemente de cómo te sientas éticamente, primero Amber y ahora Penny, ¿cómo se siente matar a dos humanos? ¿Qué se siente al apagar las auras de dos personas? Se han ido por tu culpa y la de tu equipo. Traté de ayudarlos por el bien mayor. Los asesinaste por tus propias necesidades egoístas. Él disparó de vuelta. Querer salvar la vida de mi pareja no es egoísta. Su voz bajó lentamente en un volumen entre cada palabra. Pirranicos conocía los riesgos desde el principio. Penny y Amber solo querían ayudar a la humanidad. Esas eran sus metas, su misión, sus sueños. Y ahora se han ido por tu culpa. Muerto. El general inhaló un aliento demacrado, soltando su palma con cada pizca de frustración quemándose. ¿Cuál era el punto más? Le dijo al líder una mirada acusadora, incapaz de decir una palabra más al adolescente, y se alejó con cada paso de sus botas en voz alta en el comedor vacío. A pesar de que Jaune sabía que había ganado ese argumento, los sonidos de sus pasos apáticos de alguna manera lo minaron de cualquier baile de victoria. Lo que dijo ese hombre fue tristemente real, pero solo ahora lo pensó. Apagó dos auras del plano de existencia. De repente, el mundo a su alrededor comenzó a girar con él buscando frenéticamente una mesa en la que apoyarse. Encontró uno y su cuerpo se aflojó contra él, inmóvil con su corazón ralentizando su pecho mientras la inquietante realización se afianzaba. Aura, la manifestación del alma, su fuente de poder, sus técnicas, terminó exterminando a otros dos auras. Según esa definición, terminó con dos vidas. Mató a Penny Polendina Jamber. Las horquillas cayeron al suelo. Un cuerpo corrió a través del comedor, ignorando las lágrimas y las tensiones de los músculos desgarrados para encontrar el bote de basura más cercano y vomitó cualquier contenido que quedara en su estómago vacío. Casi nada. Pulmones quemados. Miró débilmente lo que se derramó, temblando. El vómito verdoso ante él le recordó el vibrante tono verde de Penny. La bilis amarilla coincidía con partes del aura de ámbar. Aún le vomitó de nuevo. Jadeando, se alejó del bote de basura una vez que sintió que no quedaba nada en su estómago ya faltante. El calor que ardía en su esófago lo atormentaba porque ni Penny ni Amber volverían a experimentar la sensación de dolor. ¿Por qué debería tener tanta suerte? Jadeo. Necesitaba salir de esta habitación. Aléjate antes de que alguien lo viera así e informara a cualquiera de los profesores. Dar combustible a cualquiera de ellos sería peligroso. Así que agarró tenedores nuevos y regresó a la habitación de su equipo con una plaga de pensamientos golpeando su conciencia. La caminata de regreso tomó mucho más tiempo de lo que esperaba, y se alegró de que Nora y Pirra regresaran en el momento en que llegó a la puerta porque era más fácil ocultar sus emociones preocupantes con distracciones. Comida. Nora babeó al ver panqueques y se zambulló de cabeza, tenedores en las manos. Ven a mamá. Aún sonrió débilmente al ver a una Nora hambrienta y desordenada. No llegó a sus ojos, pero de alguna manera hizo que soportar la culpa fuera más fácil con solo estar aquí. Un líder protegía a su equipo, eso lo sabía. Sí, mató por su bien, pero eso solo amortiguó tanto el dolor. Al final, Pirra confundió su apariencia irregular con problemas para mantener a raya su aura. Ella sonrió, empujando una bolsa de fragmentos de polvo blanco en su mano. Ahí tienes. La presencia de Pirra también redujo la culpa. Su sonrisa ayudó. Solo tenían unos veinte, pero eso debería ser suficiente, ¿verdad? Sí. Aún extendió la mano y agarró un fragmento, ya agregando aura en él. Esto servirá. Ella frunció el ceño ante la opacidad en sus ojos. ¿Por qué no te lo tomas con calma y esperas a que tu aura cure tus heridas primero? Múltiples razones. Principalmente, aún temía por su seguridad. ¿Quién sabía lo que el general había planeado ahora que se enteró de la muerte de Penny? Si aura era como respirar, entonces tenía que tener mucho cuidado, se recuperaba más rápido que ellos. La curación del tejido estirado demasiado rápido puede causar problemas en el futuro o no. El segundo, seguro, podría curar sus heridas y posiblemente estar como nuevo mañana, sin consecuencias, pero deseaba no usar su aura entre ahora y el torneo. Empeorar las lesiones musculares por el uso accidental de su aura, ya que las emociones tenían la molesta costumbre de liberar el poder, después de curarlas hizo que el punto fuera discutible. Finalmente, detestaba la forma en que cada uno de ellos llevaba las heridas, no mientras perfeccionaba una técnica para ayudar al proceso de curación. Llámalo tonto. Llámalo idiota. Llámalo ser un líder. Jaune le ofreció a Pirra un fragmento de aura, alimentado por una doble supernova. Ya sus reservas cayeron. Lo soy, pero prefiero curarlos primero y preocuparme por mí al final. Mi aura va a estar bien a tiempo para el torneo, pero tus lesiones importan más en este momento. Un argumento sólido, tuvo dificultades para separarlo. Lo hizo dos veces más difícil considerando que la oportunidad de deshacerse de su incomodidad solo tenía un pequeño precio. El dolor de cabeza palpitante solo hizo que fuera más difícil resistir. Su pareja no era ajena a la incomodidad de aura, una experta en todo caso. Aún así, cuando agarró la piedra brillante, su corazón dio un vuelco. Y si le hubiera dado a Amber uno de estos fragmentos, estaría viva hoy. ¿Podría esta pequeña roca haber despertado a Amber de su coma? Tal vez habría estado viva si le hubiera preguntado a su pareja antes de que comenzara todo este lío. Pirra deseaba pedirle que calmara su incipiente culpa, pero el dolor y el hambre eran poderosos motivadores y el olor de la comida, además de un potente analgésico, la tentaba tanto. Durante un periodo libre, tal vez el almuerzo, ella le preguntaría. La desventaja de mezclar fragmentos de aura y un compañero de alto rendimiento significaba que una vez que Pirra los encontró lo suficientemente curados como para ir a clase, los hizo. La ventaja es que la clase del profesor Port había terminado cuando se fueron. No hay conferencia que induzca al sueño. Con bastante humor, Hauni aceptó con avidez la distracción de la clase Dust. Las distracciones mantenían su mente ocupada. Ocupado era bueno. Busy ahuyentó los pensamientos del aura de Penny Jambert. Ocupada, ocupada. Una vez que entró en la clase de polvo, un aullido resonó dentro de la habitación con otro grito, este sonando como si alguien fuera empujado a un lado, seguido justo después. Luego, un depredador se acercó a su ubicación, agarrando un agarre hermético a su piel que lo atrapó como un animal atrapado en una trampa para osos. Un velo de frío recorrió sus nervios, y cuando siguió el delgado brazo hacia arriba, ofreció su mejor disculpa encogiéndose de hombros ante la tundra saludándolo. Oye, Waze, ¿cómo te va? ¿Y dónde estabas ayer? Waze gruñó, tirando de él hacia su estación de trabajo con Ruby, frotando su trasero hacia un lado. No estabas en clase. El profesor Godwitch nos dio un día para recuperarnos. Su naturaleza sospechosa dudaba de él. Se suponía que debías tomar notas por mí. Todavía no has escrito una sola nota. Estoy perdiendo el sueño, y no me disfrutarías cuando estoy de mal humor. Tiendo a dejar que mi lengua se me resbale. Se rió torpemente mientras su mano se frotaba el cuello. Ren y su broma todavía los perseguían, pero supuestamente Ruby y Young todavía temblaban ante la amenaza de los fantasmas, así que de alguna manera todavía era una victoria. Aún así, un Waze malhumorado era un Waze frío. Coldwaze era despiadado y disfrutaba pateando espinillas. Sus espinillas, a partir de ahora, definitivamente no necesitaban ser pateadas. Lo sé, lo sé, lo siento, pero mira hacia allí. El elenco de Ren vendió la mentira mientras Nora se movía lentamente con las secuelas de comer fragmentos de aura aún perceptibles. Incluso la inmunidad de Pirra a las travesuras de Rubisdust parecía lenta. Se frotó la cabeza con dolor. ¿Ves? Recuperación. Todos nosotros, pero todos estamos aquí ahora, listos para tomar notas para la clase de la próxima semana, así que qué dijiste, deja todo atrás. Ofreció su mano, actuando sin sentido. Los labios de Waze fruncieron. Tomó un frasco de polvo con cada segundo su visión estrechando. Un tubo de polvo flotaba sobre su brazo expuesto antes de que ella le diera una sacudida experimental. Dime si esto quema o pica. Tampoco, concluyó, temblando como una hoja. Frío, más allá del frío incluso, pero decir que no se perdió esto era extrañamente una mentira más grande que los grimes escondidos debajo de su cama. Víveres. A pesar de que comieron un gran desayuno y se saltaron una clase alucinante, todos los miembros del equipo JNPR todavía estaban hambrientos. Nada de eso podría ser más obvio, teniendo en cuenta que Ren venció a Nora en las líneas. Negativamente, el ajetreo y el bullicio del mesjol hizo imposible concentrarse en otra cosa que no fuera su persistente duda sobre Amber y Penny. Entonces dos problemas se presentaron a la ecuación. Cuando Pirra impidió que Jaune se uniera a una mesa con sus compañeros de equipo, supo que se estaban gestando problemas. Cuando lo hizo con su sonrisa insorri, las cosas se intensificaron. ¿Qué tal si comemos afuera para variar? Dudó pensativo. ¿Eh? Un buen momento como cualquier otro para derramar los fríjoles sobre su descubrimiento relacionado con su cuerpo y Nora parecía estar ignorando su existencia mientras Ren alimentaba sus cucharadas de panquetes mantecosos. La curva de la boca expresaba disfrute mutuo en la actividad, y Ren compartió una visión aguda con él antes de limpiar la cara de Nora con una servilleta. Ah, así que planeó explicarle la situación a Nora también. Una cita para almorzar y una sesión informativa, todo en uno. Jaune movió la cabeza hacia el dulce dúo repugnante. ¿Sabes que no vendrán, verdad? Pirra sonrió. Soy muy consciente. Lidera el camino, señora. Un giro juguetón de los ojos y pronto se encontraron en la fuente de Bea con el sol calentando su piel. Comer afuera fue un agradable cambio de ritmo, el manantial fue un buen lugar para sumergir sus pies, Pirra se mostró reacio a compartir la actividad, pero se unió a él una vez que sintió lo fría que se sentía el agua en su piel magullada. La sensación de hormigueo solo duró un breve momento antes de jugar con su comida, agarrando la bandeja con fuerza. Un cambio en el escenario aparentemente no fue la única razón para comer afuera. No es de extrañar, no de su sonrisa insorry, Pirra. No estás comiendo. ¿Qué pasa? Nada. La golpeó con el extremo afilado de su tenedor. Si esa no es la mentira del siglo. El agarre de su bandeja se intensificó. Se mordió los labios con los ojos caídos en el reflejo ondulado del agua. Extraño, aún es solo ahora notó que su cabello fluía libremente sin su cola de caballo. Tal vez porque disfrutaba de su descuido, pero prefería su cabello en tal desorden. Sin duda, sus cerraduras mantenían un aplomo de control, pero verlo tan libre de lo hizo salir más, solo sus dos centavos y nada más. Tu cabello es muy hermoso cuando no está atado. Finalmente soltó un suspiro, dejando su bandeja sin notar su sonrojo progresivo. Luego agitó distraídamente sus pies en el agua. Me siento mal, está bien. Tal vez si hubiera venido a ti y te hubiera pedido ayuda, Amber todavía podría estar viva. Pensó en eso. Toda esta situación lo obligó a pensar en muchas cosas. Centavo, Amber. Todos los problemas folcaron en el regazo del equipo JNPR. Despreciaba pensar en ellos como tales, pero eso era lo que eran. Problemas. Sin embargo, solo porque fueran problemas, no significaba que su equipo tuviera las habilidades para resolverlos todos. Penny fue el mejor ejemplo de eso. Su cuerpo reflejaba otro. Amber, bueno, no tiene sentido andarse por las ramas al respecto. Nora ya respondió esa pregunta. Dijiste que su aura estaba allí, ¿verdad? Así es como funcionó la transferencia de aura? Sí. Frunció el ceño. Entonces dudo que pudiera haber hecho algo. Por mucho que quiera creerlo, aura no puede curar todas las heridas. Jaune miró su mano temblorosa. Cada movimiento dejaba algo de dolor residual. Obviamente. Ella negó con la cabeza. No. Tal vez si lo hubieras hecho. Estaba en coma, pirra, con toda su aura. Jaune discutió, estirando la palabra. Mira. Colocó su comida junto a la de ella. No habría podido despertarla. Incluso si hubiera querido ayudar, ¿qué habría hecho? Le dio un fragmento de aura para reabastecer el aura que ya estaba allí. Nada habría cambiado. En todo caso, habría empeorado su cuerpo metiendo más aura en él. Sabes que esas cosas son malas en exceso. Mírame, mira a Nora. Ambos hemos consumido demasiada aura. Su culpa cesó. ¿Qué? Entiendo a Nora, pero tú. Miró hacia otro lado, hacia la dirección del ala médica. Nora tenía razón, mi aura es la causa de mis problemas musculares. En pocas palabras, demasiada aura, no suficiente músculo para regularlo, terminaron destrozándose a sí mismos por eso. Irónico, ¿eh? ¿Cómo estás caminando ahora? Usando solo una fracción. Controlarlo no es tan difícil, es evitar que haga demasiado, esa es la parte difícil. Tengo que darle tiempo a mi cuerpo para sanar sin estirar más los tendones. Después del torneo, me centraré en el entrenamiento con pesas por un tiempo. Estaré bien. Jaune silenció su siguiente pregunta errante agitando la mano. Pero suficiente sobre mí, no es importante en este momento. Lo importante es hablar de Amber y tu culpa fuera de lugar. Sus ojos brillaron intensamente. Mi culpa no está fuera de lugar. Amber está muerta por mi culpa. La forma en que su compañero dijo eso lo enfureció. No. Está muerta por mi culpa. Tú no. Yo. Jaune chasqueó la lengua y suspiró cuando se estremeció. No más recubrimiento de azúcar. Tuviste suerte. Bien. La tradición podría haber destruido fácilmente tu aura, pero en cambio, atacó el aura de Amber y los poderes de la doncella. Me gusta pensar que mi lore y blanco le tuvieron algo que ver con eso, pero no estoy tan seguro y no estoy muy interesado en probar esa idea. Ni siquiera entiendo por qué te preocupas tanto por ella. Ella intentó robar tu cuerpo. Amber solo estaba tratando de hacer del mundo un lugar mejor. Pirra respondió débilmente. No cambia el hecho de que ella robó tu cuerpo para hacerlo. No me importa cuáles fueran los objetivos de Amber, o los de nadie, nadie debería hacer eso. Ni a ti ni a nadie más. Jaune miró su reflejo enojado. Sus pies patearon un poco del agua. Las auras no deben estar metidas en algo o alguien. Esas son almas vivientes. Ella frunció el ceño. Algo. Culpa fuera de lugar. Su corazón se apretó en su pecho constrictivo. Se culpó a sí mismo en su lugar. Jaune. Se trata de Penny. La mera mención de su nombre mató su apetito. La oscuridad se deslizó sobre su alma. Cruzó las piernas en su cuerpo con el vigor desaparecido de sus ojos y voz. Penny está muerta por mi aura, y Amber se ha ido por mi tradición. Apagé sus vidas. Es mi culpa que estén muertos, no tuyos. Si quieres culpar a alguien, entonces échame la culpa, pero no te sientas culpable, pirra. Debería ser yo quien se sintiera culpable. Una mano tentativa extendió la mano para agarrar su hombro. ¿Culpa? Él. ¿Qué? No. No, no. Debería ser la última persona en sentir culpa. Jaune. ¿De dónde viene esto? Su reflejo se onduló con la forma en que sus pies se tambalearon. No tiene sentido guardar secretos. Conversé con ese tipo general cuando ustedes se habían ido. Me tendió una emboscada en el comedor. El pánico surgió de su garganta. General Ironwood. Sí, él, e hizo algunos buenos puntos. Penny y Amber están muertas por mi culpa. Mi poder mató a sus auras. Tomé dos vidas. No, no, eso no es cierto. El movimiento de cabeza siguió poco después, con ella aumentando la fuerza de su agarre. No tienes la culpa. Él de la nada frunció sus pensamientos internos hacia ella. Mírame a los ojos y dime que no borré dos auras. Dime que mi aura no hizo eso. Dime que mi lore no hizo eso. Solo dime eso. Pirra abrió la boca, pero nada. Ni una palabra, ni una sílaba, nada. Solo chasqueó los dientes y se dio la vuelta. No puedes, porque es verdad. Más negación inútil. Lo hiciste por buenas razones. Eso apenas cambia el hecho de que borré dos auras. Yo, alguien que ama a aura y todos los regalos que nos da, terminé con dos de ellos. Aún empateó sus pies en el agua. Supongo que, no sé, me está carcomiendo. Necesito tiempo para resolver todo esto. La conciencia de Pirranicos no era la única plagada de demonios. Ella no apagó las auras de dos almas. Su piel se arrastró pensando en la confusión por la que estaba pasando su amiga, pero solo podía ofrecer un golpecito de apoyo de su pie contra el suyo para hacerle saber que estaba aquí y que no iría a ninguna parte. Cuando devolvió el grifo del pie, las cosas mejoraron, no mucho, pero mejoraron. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Él le ofreció una simple sonrisa que llegó a sus ojos, flotando sus pies en el agua junto a los de ella. Ya lo estás haciendo. Ella se deslizó hasta que sus hombros se tocaron. Estoy aquí si quieres hablar. Y también Nora y Ren. Lo sabes, ¿verdad? Todos estamos aquí. Lo sé, pero honestamente no sé qué decir. Tal vez ver a un terapeuta. Su cabeza descansaba contra su hombro mientras sus pies bailaban en el agua tranquila, se sentían bien en sus músculos doloridos. Como si conociera alguno, y no puedo imaginarme hablando de esto con cualquiera, especialmente con un tipo en una silla que no conozco. Jaune, todavía necesitas ayuda. Tienes que hablar con alguien, y si no es nosotros, entonces alguien más en quien confíes. Pirra envolvió una mano alrededor de su brazo. Por favor, prométeme eso. ¿Puede al menos esperar hasta después de ganar el torneo? Confianza, al menos todavía tenía eso, lo suficientemente bueno por ahora. Te estoy sosteniendo, o te estoy arrastrando allí yo mismo. La palabra de Ark. Pirra contuvo una sonrisa fuera de lugar. Ella sabía que su corazón todavía vacilaba con su alma probablemente dividida en dos, quemando dos auras hizo mucho, pero el hecho de que él se lo dijera fue un hito por sí solo. Un pequeño empujón aquí, algunos tirones allá, y tarde o temprano estaría bien, pero por ahora, esto estaba bien. Pirra nunca permitió que sus miras se centraran en nadie más que en su pareja, sabiendo que necesitaba amigos a su alrededor. Parte de ella todavía se sentía culpable por no ayudar a Amber a despertar de su coma, pero admitió que lo que Jaune dijo era cierto. Extra aura habría hecho más daño que bien. Toda la evidencia apuntaba a tal conclusión con ejemplos de Nora y Jaune de demasiada aura. No hizo que sus náuseas desaparecieran, no del todo, pero ayudó a aliviarlas. La clase de combate empeoró su condición. El profesor Godwitch casi tuvo un ataque al corazón cuando su equipo entró valses. Pirra no la culpó por el shock. O no esperaban que asistieran a clases, una suposición razonable, o ver a su equipo caminando relativamente bien, al menos así parecía para todos los que los rodeaban, la sorprendió más que cuando le arrancó el brazo a Ironwood. Todas razones justificables, razón de más por la que su profesor rara vez dejaba de mirarlos a los cuatro, más crucial ella. Su mirada de halcón se había agudizado a un nuevo punto que sólo ella notó. Pirra se encontró con su mirada desafiante con ojos que le pertenecían a ella y no a Amber. Su profesor miró hacia otro lado después de las presentaciones con el plan y no llamar a nadie para luchar desde el equipo JNPR. Se dijeron algunas palabras, se pelearon varios partidos, y luego el estudiante final bailó un vals mientras su profesor se desplazaba a través de los posibles candidatos para competir, excepto, bueno, el retador ya tenía la vista puesta en Pirra. El cabello plateado familiar la saludó con una sonrisa que prometía dolor o disfrute, tal vez una pizca de ambos. La quiero. Pirra frunció el ceño. Mercury Black, la persona con la que Nora luchó, la señaló directamente con sus intenciones bastante claras. No exigió ningún otro combatiente. Por una fracción de segundo, consideró ignorarlo, no interesada, pero como una bomba de tiempo que explota, los recuerdos lejanos estallaron vivos con un dolor de cabeza insoportable que se extendió por su cráneo. Un niño llorando, una pelea en el bosque, poderes de doncella, tres caras, un guante negro y luego oscuridad, todo en ese orden. El episodio duró solo unos segundos, pero se sintió como toda una vida con esa sonrisa presente persiguiéndola, luego todo hizo click. Me temo que la señorita Nikos no está disponible para la batalla. Glinda hizo un gesto, buscando en su pergamino un oponente adecuado. Se está recuperando de un accidente. No. Está bien. Pirra interrumpió con el resto de su equipo boquiabierto. Cada paso por la escalera resonaba fuertemente. Estaría encantado de complacerlo. Glinda sabía que algo estaba pasando por la dulce sonrisa azucarada que Pirra compartió con ella. Muy bien, sí insiste, señorita Nikos. Pirra ladeó la cabeza hacia atrás. Sí, insistió. Ella insistió tanto que se encontró con su oponente en el escenario de batalla sin ninguna de sus armas. Sus pies la movieron a pararse frente a Mercurio, con la mente demasiado ocupada para concentrarse en la posición. Un compás pronto encontró lo que estaba buscando, un metal que se extendía desde sus pies hasta la mitad de la longitud de sus piernas, y los recuerdos borrosos comenzaron a aclararse cuanto más su oponente fortalecía su actitud ajustando solo sus piernas. Ella nunca pronunció una palabra ni tomó una postura de batalla. Su oponente, a pesar de su renuencia, se preparó para un comienzo de carrera. Mercurio ladeó los pies hacia atrás con las manos abiertas a medio camino hacia su pecho. Sus pies prácticamente bailaban en el suelo, incapaces de parar. Finalmente. Una pelea con el campeón. Sus nervios se negaron a calmarse en su temblor, ansiosos por descubrir el poder o potencial de poder de su oponente. Comienza. Las negras calgaron hacia adelante en una guerra relámpago. Sus piernas aceleraron con su sonrisa presente, cubriendo la distancia en un corto periodo de tiempo, pero su candidato aún no había movido un músculo. Lo que sea. A la espera de una apertura antes de golpear a tipo de luchador, lo cagó. Simplemente hizo que la derrota fuera aún más humillante, y se centró únicamente en deshonrarla después de la paliza que recibió de su enérgica y molesta compañera de equipo. Ella solo inclinó la cabeza, parpadeando una vez hacia el luchador que se acercaba con el reconocimiento, parpadeando antes de cambiar su atención a su profesor. Pierdo. Un cuerpo se estrelló contra el suelo por detener repentinamente su impulso. Pirra le ofreció a su profesor un encogimiento de hombros de disculpa. Mi error, tenías razón, mi cuerpo todavía está algo dolorido por el accidente. Pido disculpas por el error. Glinda tartamudeó internamente por unos momentos antes de suspirar. Tal vez la próxima vez deberías ser más consciente de tus límites. Ella sonrió. Seré más consciente la próxima vez. El profesor Godwitch solo suspiró cuando sonó la campana. Muy bien. Clase despedida. Los estudiantes salieron en masa del aula lo suficientemente rápido con la única excepción de Mercury, quien miró acaloradamente todo el tiempo que se levantó del suelo. Ella no le prestó atención. No cuando él se escondió o golpeó su hombro. Solo cuando una chica de cabello menta lo interceptó, Pirra encontró que sus intereses se despertaron. El lado izquierdo de su cara ardía con la intensidad de la sangre hirviendo. Ella se dispuso a no rascarse esa esquina, sino que se volvió para hablar con su equipo que se acercaba. Ustedes van a clase sin mí. Tengo que hacerle algunas preguntas a nuestro profesor. Aún se tensó. ¿Estás seguro? Positivo. Te veré en la historia después de que termine aquí. Ninguno de ellos se movió. Pirra suspiró. Confía en mí, solo necesito una confirmación, y eso es todo. Les diré a ustedes justo después, lo prometo. Sus compañeros de equipo compartieron una mirada cautelosa entre ellos, comprensible. Ninguno de ellos quería dejarla sola con ninguno de los profesores, pero su compañero asintió amablemente ante la solicitud. ¿Eh? Ella esperaba más resistencia, tal vez porque fue el profesor Godwitch quien hizo una excepción. Bien por ella, solo necesitaba unos minutos en el mejor de los casos. Aún saludó con la mano. Está bien, pero no tardes demasiado o enviaré a Nora tras ti. Ella apreció el gesto, burlándose de la forma en que Nora asintió vigorosamente a la orden. Ren simplemente arrancó a la niña de sus pies con su único brazo de trabajo y se dirigió a la clase de historia, pero no antes de compartir la advertencia. Aún se fue al final, ilegible en sus sentimientos. Se quedó en la puerta por un segundo, luego desapareció. Solo Glinda Godwitch y ella permanecieron, y su profesor apenas notó su presencia cuando Pirra se coló detrás de ella. Necesito un favor. Glinda deslizó una mirada lateral hacia el campeón, empujando sus gafas hacia arriba. Dejando a un lado las bromas y la necesidad inútil de una pequeña charla, cruzó los brazos. Y tengo preguntas. Después del torneo. Pirra sonrió suavemente al honorable maestro. Después. Para entonces, no habrá más secretos. Tienes mi palabra. Pero necesito ese favor ahora. Glinda consideró la intensidad de la atmósfera. Entonces solo una pregunta. ¿Es cierto? ¿Preparaste a Amber? El silencio de Pirra la vendió. ¿Preparaste a Amber? Ella permaneció dolorosamente neutral. Lo hice. Su profesor resopló. Te arriesgaste. Te jugaste la vida en un ¿qué pasaría si…? No, no llegué a donde estoy arriesgándome, sabía desde el principio que mis amigos podían salvarme. Esa es la cantidad de fe que los tengo. Antes de que Glinda siguiera adelante, la cayó levantando un dedo. Acepté su propuesta de proteger a la humanidad porque he visto lo peor de lo que las personas con poder podrían hacer, y no podía soportar la idea de que alguien inmoral obtuviera el control de los poderes doncellas, pero no iba a quedarme y permitir que mi vida me fuera despojada. Godwitch descruzó los brazos ante la respuesta. Honorable. Abnegado. Algunas de las cualidades utilizadas para describir a su pupila estrella. La señorita Nikos no había buscado a los poderes de la doncella para obtener fuerza o reconocimiento, solo para mejorar el mundo, pero quería hacer del mundo un lugar mejor con sus manos y no las de otra persona, un sueño maravilloso adecuado para una doncella potencial. No es de extrañar que su equipo luchara con uñas y dientes para salvarla. ¿Qué es este favor que estás pidiendo? ¿Conoces los nombres de los estudiantes transferidos recientemente? El fatigado equipo JNPR tocó sin pensar su comida con un apetito de lástima. La guardia constante los desgastó, dejándolos agotados física y emocionalmente, y las calorías sin sentido no actuaron más como un amortiguador de su problema actual. Ni siquiera la invitación a unirse a su equipo hermano les levantó el ánimo, algo que declinaron cortésmente. Incluso la charla divagante del mes JOL hizo que fuera difícil respirar relajadamente. La clase excéntrica de OVLEC ciertamente no les había ayudado a levantar el ánimo. Gracias a OUN, el hombre les evitó la amenaza de detención el sábado de faltar a la clase de ayer. Las misiones aplicaban una forma de margen de maniobra siempre y cuando uno de los profesores solicitara espacio para respirar a los estudiantes. Aún instantáneamente descubrió que era el profesor Godwitch. ¿Quién más? Solo otra razón para ganar el torneo. Dejando a un lado el aprecio, todos esperaron a que Pirra explicara de qué habló con Glinda Godwitch, pero ella jugó irremediablemente con su comida, distraída. La experiencia siguió a un movimiento de la figura a través del comedor, sin permitir ni una sola vez que su concentración se rompiera mientras su tenedor cavaba profundamente en su plato. Cuando su objetivo se sentó, su tenedor rompió el plato. ¿Oye? Pirra. Nora asomó, girando su tenedor. ¿Qué pasa con la cara fruncida? Pirranicos, la cuatro veces campeona, la chica invencible, elogiada por muchos pero conocida por pocos, llevaba una mirada intensa lo suficientemente indignada como para licuar el acero. Las piscinas verdes se concentraron en una mesa solitaria en un comedor lleno de gente, difuminando a todas las demás personas y sonando a su alrededor con instintos primarios, solo ocupados por las tres figuras que participan en una cena saludable. De alguna manera, sus ojos se entrecerraron aún más cuando una sonrisa desconocida pero memorable se presentó en los labios de un individuo en particular. No muchos, si es que alguien más, sabía esto acerca de compartir un cuerpo con un aura invasora. Los ojos, por supuesto, eran ventanas al alma. Compartir su cuerpo con Amber le enseñó tal lección al presenciar la pelea entre su adorable pareja y su androide persistente, sin embargo, una ocurrencia común comprendida salvajemente por la gente de Remnant fue cuando su vida brilló ante sus ojos al morir. La última doncella de otoño no fue la excepción. Amber murió con su vida brillando ante sus ojos con Pirranicos, presenciando esos recuerdos de carreras en mudo desapego, incluida la batalla que luchó ante su equipo. Con detalles insoportables, con la ropa que llevaban y las expresiones faciales que hacían, Pirra conocía con precisión los rostros de sus agresores. Los dolores de cabeza solo empañaron las imágenes hasta que vio sus rostros una vez más, luego todo se volvió cristalino. Los reconoció sentados al otro lado del comedor con falsa inocencia, pero dejó a un lado a los dos lacayos para mirar a su jefe en llamas, la mujer de cabello cuervo que robó la mitad de los poderes de doncella y amenazó a la humanidad. Caída de ceniza. Notas del autor. Mira el lado positivo.